Silva, esto es Central Deportiva. Hola, buenas tardes, qué gusto, qué placer de saludarles. Ya estamos conectados con la provincia de Entre Ríos, precisamente en la cancha de gimnasia de Concepción del Uruguay, porque allí en un ratito nomás van a apurar su partido. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, el club atlético ellinqueño. Cristian Tano Giacomini ya está en nuestra cabina de transmisión que nos han asignado allá en la cancha de gimnasia, así que no nos demoramos más porque él tiene todos los detalles, ya está confirmada la alineación del club atlético ellinqueño, entiendo que también la de gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, así que nos vamos con vos, Cristian, buenas tardes, bienvenido a la primera transmisión de este 2024 del torneo Federal A. Abrazo grande a toda la audiencia de Central Deportiva, allí en la ciudad de Lincoln, a través de Radio Central, el abrazo para todos los compañeros en estudios, a toda la audiencia de la bonaerense Lincoln. Aquí estamos, como lo dijiste, en el Estadio Manuel y Ramón Núñez, en los hermanos Núñez, con un campo de juego excepcional, con los dos equipos haciendo los movimientos precompetitivos a nuestra derecha, nosotros ubicados en las cabinas que están a la izquierda, en el arco que daría la Costanera Norte, al Monumento de las Manos, aquí en la histórica Concepción del Uruguay, gimnasia a la derecha, en el arco que da al sur, al centro de la histórica Concepción del Uruguay, y el linqueño desde hace un rato fue el primer equipo que se puso a hacer los movimientos de precalentamiento previos a esto que será gimnasia y el linqueño. Vos lo dijiste, primera transmisión del año y también primer partido para los dos, tanto para el equipo de Drago como para el equipo de Gorno, los dos debutantes en la dirección técnica, tanto del linqueño como de gimnasia. Nosotros, obviamente, estaremos en vivo para toda la gente de Lincoln, a través de la mano de Carlos Alonso, por supuesto, todos ustedes que han hecho que esto sea una realidad, vamos a estar llevándole la transmisión para todo el mundo, a través de Internet y, por supuesto, a través de Radio Central, allí en Lincoln, con una capacidad de público por ahora discreta. Tengamos en cuenta que han aumentado las entradas y la general, hoy por hoy, para el momento económico que estamos viviendo, es costoso, pero siempre la platea aquí en Concepción del Uruguay, por lo menos es la mayoritaria, la que tenemos a nuestra derecha. Con el amigo John ahí, que nos está acompañando también, que estará siempre atento con algún dato, y, por supuesto, con el mate que tenemos preparado, porque es fundamental para la gola, para la voz, para estar preparados para contarles dentro de un ratito lo que va a pasar con este partido, que van a arbitrar aquí César Ceballos, acompañado de Manuel Cerales, de Matías González, y la cuarto árbitro será Evelyn Luján. Cuando ustedes quieran, formaciones confirmadas, y vamos presentando a los protagonistas. La formación de la visita del ingenio del equipo de Drago, con el número uno, Joaquín Cabrera-Pilleiro, con el número doce, Carlos Núñez, con el número trece, Julián veinticinco, con el número cuatro, Matías Badano, con el número cinco, Emanuel Romero Mendoza, con el número seis, Danilo Actis, con el número siete, Emanuel Sosa, con el número ocho, Joela Riola, con el número nueve, Lisandro Tablada, con el número diez, el jugador Mauricio Pabón Sarte, el número once, Nicolás Herrera, presentamos el banco de suplentes, ya se viene a ponerse la titular del ingenio. Bicicletas Alcón, Belgrano trescientos cuarenta y seis, WhatsApp quince cuarenta y seis, cuarenta y tres treinta y dos. Con el número doce, Emanuel Corchete, con el número trece, Lautaro Borao, con el número catorce, Gabriel Medina, con el número quince, Juan Ignacio Coria, con el número dieciséis, Manuel Reynoso, con el número diecisiete, Bautista Colombe, con el número dieciocho, Gabriel Velázquez, con el número diecinueve, Andrés McCormick, y con el número veinte, Augusto Sanzogni, Sanzogni, el equipo de Drago, presentamos al local, presentamos a Gimneses Grimas de Concepción del Uruguay. D'Amico Supermercados, en Avenida Nueve de Julio, trescientos sesenta, teléfono cuarenta y dos, treinta y ocho, sesenta y cuatro. Con el número uno, Jairo Díaz Muro, con el número dos, Facundo Romero, con el número trece, Gonzalo Dorado, con el número cuatro, Lautaro Viale, con el número cinco, Javier Soto, con el número seis, Ángel Villagra, con el número siete, el conolense, Diego Iribarren, con el número ocho, Agustín García, con el número nueve, Alejandro Gallegos, con el número diez, Matías Medina, con el número once, también Valtorero, dirige Alejandro Gorno, que tiene a estos suplentes en el banco. Aguas del Parque, de Daniel Silva, bidones de diez y veinte litros, hace tu recarga, al teléfono cuarenta y seis, ochenta y cinco, cuarenta. Con el número doce, Jairo Calvano, con el número trece, Nicolás Germánier, con el número catorce, Gabriel Garzón, con el número quince, Sebastián Acuña, con el número dieciséis, Leonardo Aragón, con el número diecisiete, Iván Leguizamón, con el número dieciocho, Lucas Pitronazzi, con el número diecinueve, Agustín Pasarino, y con el número veinte, Jonathan Benítez, el equipo del debutante Gorno, el equipo de Concepción del Uruguay, al que le llegó, compañeros, al que le llegó, amigos allí, de Lincoln, le llegó, sí, el grupo económico que lo gerencia, casi le diría en su totalidad, prácticamente hoy es un club privatizado, gimnasio Grimas de Concepción del Uruguay. Bien, además le decimos que ya están jugando en Chivilcoy, independiente, y defensores de pronunciamiento, empatan cero a cero en los primeros, en el primer cuarto de hora. Gimnasia de Concepción, el linqueño ya a punto de comenzar, nos decía nuestro compañero, que están haciendo las prácticas de entrada en calor, ambos equipos nos dio la formación, el linqueño con muchas caras nuevas, indudablemente, casi nada que ver lo que fue el año pasado, también gimnasia de Concepción, un campeonato nuevo, caras nuevas, va a ser un campeonato, entiendo duro, un campeonato donde los puntos van a valer y muchísimo. Continuamos. Bien, compañeros, estamos en vivo aquí desde el Estadio Núñez, les contamos, les decimos que ya los dos equipos se fueron a poner la camiseta titular, tanto gimnasia como el linqueño, aquí en la tarde, yo les diría agradable, un poco calurosa aquí en la cabina, la cabina de chapa, que la verdad, hay que estar bien preparado con el agua, y también bien preparado con el mate, como lo tenemos en estos momentos, la gente del linqueño, que ya va guardando todos los elementos, haciendo los movimientos precompetitivos, lo voy a saludar y le voy a decir a Jonathan Urbiste, Jonathan, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos usted, sí, asistiendo aquí en la transmisión, gracias. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia de Lincoln, de Concepción del Uruguay, acá estamos presentes, Ramón Núñez, para una nueva tarde, para una nueva ilusión, que inicia este año con gimnasia, con Lincoln, estos dos equipos que se enfrentan en el día de hoy, para definir, ¿no es cierto?, lo que es el inicio de este torneo, ¿no es cierto?, Sí señor, sí señor, aquí siempre va a estar colaborando con nosotros, Jonathan, en todo lo que sea la asistencia de la transmisión, lo que se nos vaya pasando, nos va a estar colaborando, y por supuesto está aquí presente con el mate. ¿Cómo está la jornada allí en Lincoln, compañeros? Sí, similar ahí a lo que comentás vos, ahora está un poquito nublado, pero con algo de calor, aumentó mucho la temperatura de hoy a la mañana, en este momento, bueno, pero estamos en los estudios, nosotros estamos, no estamos, como estás vos ahí, complicado, estamos en los estudios, así que estamos cómodamente, pero también hace un poquito de calor aquí sobre, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, similar, más o menos, a lo que nos venís diciendo vos en Concepción del Uruguay, te escuchamos. Bien compañeros, se vienen los equipos en un ratito nada más, estamos en las 16, 24 minutos, a 6 minutos del comienzo del partido, te podría decir que, en las populares, el público, por ahora, en el estadio Manuel y Ramón Núñez, muy, muy poco, es muy tranquilo, solo la platea es la que está más poblada, a 5 minutos del comienzo del torneo. Cuando hacen su aparición, tanto Emanuel César, Ceballos, Emanuel Cerales, Matías González y Evelyn Luján, vestidos de riguroso, amarillo, pantalón negro, medias, al tono de la camiseta, con un canesú negro, tanto en el pecho como en la espalda, los árbitros de el partido, el amarillo patito, podríamos decir, bien presente, en la camiseta de los árbitros, que van a dirigir este partido, dentro de un ratito, perdón, a las 4 y media, de la tarde, es pactado el partido, para comenzar, los jueces de línea, que van a corroborar todo allí, en cada uno de los arcos, se quedan Ceballos y Evelyn Luján, la cuarto árbitro, que va a estar hoy, aquí en el Núñez, una costumbre que ya tenemos, desde hace mucho tiempo, en el fútbol profesional, donde se sostiene, el cuarto árbitro, en lo que tiene que ver con, la cuestión de impartir justicia, decíamos, un campo de juego que está, les podría decir, nueve puntos, algunos lugartitos con arena, veremos cuando, el balón empiece a correr, cuando los muchachos empiecen a, poner todo el nerviosismo, por los porotos, siempre digo, una cosa es hacer el precalentamiento, pararse en la semana, pero después cuando, la pelotita empieza a correr, de verdad, cuando empiezan a correr los nervios, la cuestión es otra, y ahí la pelota, es un pinball, pasa a ser, prácticamente una pelota de goma, y se va para cualquier lado, pero la gente sigue llegando, lo vemos por calle Perú, que va llegando de a poquito, que se va acordando, que hoy juegan gimnasia, y el ingenio, por supuesto, las banderas siempre presentes, en la cancha de gimnasia, muy poquita gente, del ingenio, muy poquita gente presente, veo algunos dirigentes, veo algún, que otro familiar, pero no mucho más, en la tribuna, que da al sur, que da, perdón, al norte, a la costanera norte, al monumento de las manos, aquí, en la ciudad de Concepción, de el Uruguay, últimos minutos, todo preparado, si ustedes quieren, vamos con tres de la tanda, y volvemos seguramente, ya, para el comienzo del partido, cuando aparece el ingenio, Demetrio, Pizza, Ameguino, 234, teléfono, 43, 16, 77, pinturería, sentidos, viví el color, 25 de mayo, 584, representantes, de Río Pin, pinturería, sentidos, Fernández Brokers, seguros, en Viamonte, 58, el teléfono, 50, 63, 75, el equipo del ingenio, vestido del ingenio, con una camiseta azul, con vivos verticales, el este, si, la publicidad, en el medio, del techo, un número, que se distingue, bastante bien, el equipo de Drago, con pantalones, azules, y medias al tono, también, el equipo del ingenio, aquí en el lunes, presente para jugar, ya, el jugador, el número 2, Carlos Lúñez, si no me equivoco, es el capitán, ¿no? Carlos Sotano. Sí señor, aparece gimnasia, aparece gimnasia, aparece gimnasia, vestido de gimnasia, con la camiseta blanca, allí, con la franja celeste, el equipo de concepción del Uruguay, una franja muy alta, al pecho, sí, la nueva indumentaria, con un número bastante visible, también los dos, por suerte, con números bastante visibles, para los relatores, aquí, en las cabinas de, el Manuel y Ramón Núñez, el saludo, una nueva experiencia, un club gerenciado, un club, prácticamente privatizado, sí, una experiencia que, solamente, yo conozco por ahora, en el torneo federal, solamente lo tienen, gimnasia, y una parte también de, pero que ya está jugando, frente a, independientes, y, desde las 4 de la tarde, la foto de rigor, para el equipo de concepción del Uruguay, quiero recordar, en la formación del ingenio, Cabrera, con el 1, 2 para Núñez, 3 para, 25, el jugador número 4, Matías Badano, el número 5, Emanuel Romero, el número 6, Danilo Asti, el número 7, Emanuel Sosa, el número 8, Joel Arriola, el número 9, Lissandro Tablada, el número 10, San Mauricio Pavón, y el número 11, Nicolás Herrera, el equipo de Roque Drago, el saludo, FIFA, el saludo, Fair Play, por parte, de gimnasia, con la gente del Linqueño, gimnasia, con Jairo Díaz, Muro, con el 2, Facundo Romero, con el 13, Gonzalo Dorado, con el número 4, con Lautaro Viale, con el número 5, Javier Soto, con el número 6, Ángel Bizarra, con el número 7, Diego Libarren, con el número 8, Agustín García, con el número 9, Alejandro Gallebo, con el número 10, Matías Medina, el número 11, para también, Valtoré, el equipo de Alejandro Gorno, se ubica hacia el arco, va a defender el Linqueño, el arco que da, hacia el sur, de la ciudad de Concepción, del Uruguay, hacia el centro, sí, estará el equipo, de el Linqueño, defendiendo ese arco, atacará hacia el arco, que va a defender gimnasia, que es el norte, el de la costanera norte, el del monumento, a las manos, allí queda todo listo, allí queda todo preparado, el saludo de los árbitros, deseándose suerte también, está todo listo, está todo preparado, compañeros, aquí se viene, en el partido, Ferrelín, Avenida Masai, ochocientos sesenta y cuatro, teléfono, cuarenta y dos, veinte y sesenta, la hinchada de gimnasia, que empieza a cantar, los, sí, este, los muchachos de la barra, mancha, podríamos decir, de gimnasia, va a sacar al Linqueño, va a mover el número nueve, allí está tablada, parándose, adelante de la pelota, lo hace, con el número ocho, si no me equivoco, con Soler, Arriola, va a mover, va a dar la orden, el árbitro del partido, César Ceballos, esperemos, si correcto, árbitro de objetivo, arbitraje, en la tarde de hoy, de Núñez, en Concepción del Uruguay, juega el Linqueño por central, juega el Lincoln, lo vivimos aquí, en la histórica Concepción del Uruguay, el árbitro que da los últimos detalles del partido, se acomodan todos, están controlando, allí, el juez de línea, el número uno, Emanuel Ceral, y también, Luján, Evelin Luján, allí, al ladito del banco de suplentes, sobre todo de gimnasia, lo vemos a el técnico de gimnasia, dándole la mano, si el, estamos hablando de Alejandro Gorno, eh, están con los últimos detalles, vamos a ver qué es lo que pasa, y ya comienza el partido, manos en jarra para el árbitro del partido, creo que demora, por esta cuestión también, de los juegos artificiales, que no deberían haber entrado, creemos que no deberían haber entrado, pero están sonando con todos, no es así, Jonathan, que están sonando con todos, ahí en la tribuna de gimnasia, es correcto, Trano, se ven algunos juegos artificiales, bueno, alguna bengala, que está prendida, sí, allí están, los muchachos de la barra manza, que solo están cantando, pero, mira su reloj, el árbitro del partido, se comunica con sus, sí, colegas allí, con sus compañeros, va a dar la orden, Ceballos, va a comenzar el partido, dio la orden, tocó el ingenio, saliendo con la pelota, abriéndola, para el número 13, allí está 25 con la pelota, sobre la raza, sobre la izquierda, lo apretaba Agustín García, la pelota, se va al lateral, va saliendo el ingenio, por la izquierda, en ataque, al ladito de la mitad de la cancha, va a ser los 25, al lateral, la otra pelota que cae, dentro del campo de juego, porque se había ido a la tribuna, el lateral, que va a ser 25, allí está el número 3, con la pelota, buscándolo a quien, lo buscaba el número 10, iba buscándolo a Pabón, pero por arriba lo encuentran, el lateral, iba por arriba, con el jugador, allí, quien es el número 7, sí señor, estamos hablando, de Emanuel Sosa, pega en un hombre del ingenio, se va la pelota, es lateral, para gimnasia Grimas de Concepción del Uruguay, lo hace el número 4, existe con la pelota Piales, el lateral, que viene hacia adelante, la pierde, la tiene el ingenio, la tomó tablada, tocó para atrás, para el número 8, para Arriola, Arriola tocándola, ahora con Emanuel Romero, Emanuel Romero con el número 4, tocó la pelota, para Matías Badano, viene para adelante, la tiene tablada, dentro del área, la termina sacando allí, el hombre de gimnasia, el número 10, Matías Medina, sacando el peligro, va con la pelota ahora, buscando la Medina, la tiene, es el número 9 de gimnasia, va buscándolo, Alejandro Gallego, se va peleando allí con Badano, Badano que no puede, y la tiene ahora el ingenio, la encuentra tablada, tablada que la toca, allí para Herrera, Herrera por la calle del medio, buscaba la falta tablada, no podía ser, la pelota que sale hacia adelante, lo va buscando a Gallego en gimnasia, pero termina reventándola, Carlos Núñez, la manda al lateral, es por la izquierda, vamos con la tanda con una, la perseverancia seguro, la perseverancia seguro, seguro triunfarás, Carlos Triunfarás, Carlos Triunfarás, la productor de seguros, Jorge Añuberi 79, teléfono 42, 10-0-9, hay lateral para gimnasia, ya lo hacía por aquel costado, la tiene ahora Gallego, la va a perder, y va saliendo con la pelota, ganado, la saca buscándola, a tablada, que anda por la mitad de la cancha, la va a encontrar así, Emanuel Sosa, la pierde Emanuel Sosa, le cometen falta, me parece que le cobra, la anterior, del número 9, de tablada, el jugador, Lisandro Tablada, del lingenio, hay tiro libre, sobre el sector derecho, casi en la mitad de la cancha, todavía en campo, del lingenio, por la derecha, va a venir el tiro libre, lo va a hacer Matías Badano, allí va a poner la pelota, bien cerquita, de la mitad de la cancha, para tratar de llegar por arriba, momento de estudio, en los primeros minutos, dos y medio, por lo menos tengo yo, aquí en mi reloj, hay tiro libre, lo va a hacer cortito, va a buscarlo por aquel lado, Fernando Núñez, va a darle a esa pelota, el número 2, del equipo del lingenio, por arriba viene la pelota, buscándolo a Herrera, no lo encuentra tablada, y la pelota es de Jairo Díaz Muro, el arquero de gimnasia, compañeros. Matafuegos Lincoln, Almafuerte 632, teléfono 57, 62, 30. La pelota la recibe, ahora el jugador Facundo Romero, para atrás Romero, con su arquero Jairo Díaz Muro, saliendo con el número 6, la tiene ahora Villagra, Villagra con la pelota, dejándosela allí para Agustín García, andaba con la pelota, la perdía, no podía ser, buscaba también, trataba de tocar a Damián Valtoré, gimnasia que no se anima, el lingenio por ahora tampoco, la viene buscando ahora, Matías Medina, para atrás con la pelota, va saliendo Ángel Villagra, con Jairo Díaz Muro, Jairo Díaz Muro, tocándola para Romero, ahí está con la pelota, el número 2 de gimnasia, el pelotazo que viene hacia adelante, para Damián Valtoré, pero la termina sacando a la pelota Núñez, del lingenio, va a pelearla, ahora la buscaba el número 4, era el jugador Lautaro Viale, le ponía el cuerpo, la cortina al número 11, al jugador Nicolás Herrera, el equipo linconeño, ahí lateral para el equipo de gimnasia, ya lo hace allí, el jugador Lautaro Viale, la pierde, anda por el cielo de Concepción del Uruguay, la pelota viene por arriba, en un pelotazo, con Javier Soto, la va a buscar allí, a la pelota la tiene el 9, ahí está el jugador gallego de gimnasia, pero le cometía falta, Carlos Lúñez, es clarita, hay tiro libre, es para el equipo, de el lingenio, lo va a hacer el arquero, lo va a hacer allí, Joaquín Cabrera Peñero. Con el polaco, jugá en primera, carnicería y el arriero, calidad y buena atención, avenida 25 de mayo, 451, delivery, 40, 11, 52, el arriero. Cuatro minutos y medio de partido, la pelota la tiene Herrera para el linqueño, tocó para atrás, buscándolo, a Pavón, Pavón, que no podía con la pelota, Carlos Núñez, sacándola desde el fondo del linqueño, la peinaba tablada, le va a caer a Herrera, Herrera, ahora con la pelota, el centro que viene al área, lo buscaba tablada, también entraba por aquel lugar, era Emanuel Sosa, ninguno de los dos, llegaba a esa pelota, y es del arquero, Jairo Díaz Muro, en casi cinco minutos, por ahora empatan, cero a cero, por Radio Central, la pelota va saliendo con Romero, el número dos de gimnasia, se frena, toca para atrás, por Jairo Díaz Muro, porque lo apretaba, Emanuel Sosa, el número siete del linqueño, abriendo la pelota, por aquel lado, la tiene el jugador, Ángel Villagra, Villagra, saliendo por aquel lugar, por el mismo lugar, por la izquierda, lo buscaba al número siete, a Diego Uribarro, no podía, la pelota viene otra vez, para Jairo Díaz Muro, otra vez a construir gimnasia, saliendo desde el fondo con Romero, Romero con la pelota, tocándola, ahora para Lautaro Viale, la marca, que, buscándola esa pelota, para Joaquín, para García, digo, el cabezazo, ahora, que viene, hacia el campo de gimnasia, la bajaba tablada, pero la terminaba, reventando la pelota Villagra, del lobo, la tiene ahora, el linquenio, la tiene el número tres, va con la pelota veinticinco, la cruza, por aquel lugar, la recibe el número cuatro, ahora, la tenía allí, a la pelota Matías Badano, la recibe ahora, el diez, Mauricio Pavón, por la derecha, anda la pelota, no podía hacerla, sacaba un hombre de gimnasia, ahí lateral, para el linquenio, en seis minutos, cero, cero por ahora, hay tiro libre, por abajo, por abajo dice el árbitro, no, o lo dejan más atrás, va más atrás, con Carlos Núñez, lateral, tiro libre, finalmente lo que cobró el árbitro Ceballos, por ahora, de correcto arbitraje, muy poquito del partido, el centro que venía, de Manuel Romero, la pelota que termina sacándole, cayó a Valtore, que anda por el fondo, va saliendo con la pelota en gimnasia, allí Matías Medina, el cruce que viene para Agustín García, la va a tener el número ocho de gimnasia, pica por la derecha, quiere desbordarse, frena al centro, amaga, va a tirar, no puede, lo marca, así el número tres veinticinco, y la pelota finalmente, que la termina tocando, el hombre de gimnasia hacia atrás, saliendo con Javier Soto, para atrás con Romero, para más atrás con el número seis, con Villagra, Villagra abriendo para Iribarra, ahora la tiene en gimnasia, la pierde el número diez, con falta, y la toca con la mano, parecía que había falta del hombre del ingenio, de diez a diez era la cosa, pero finalmente comete la falta, tocando la pelota con la mano en el suelo, el hombre de gimnasia, Matías Medina, y el primer amonestado del partido, lo presentamos, es para el lobo. Óleo hidráulica Barbán, de Jonathan y Lidio Barbán, en Avenida Chacabuco, setecientos ochenta y seis, teléfono cincuenta, noventa y dos cero cero, o cuarenta y siete setenta y nueve, setenta y nueve. El tiro libre finalmente, que quedó en un pelotazo, hacía tablada, no llegó a esta pelota, y va a atacar Jairo Díaz Muro, tenemos el primer amonestado del partido, en Matías Medina, en el equipo de Concepción del Uruguay, cuando llevamos siete minutos de partido, a las casi cinco menos veinte de la tarde, en la República Argentina, la pelota que viene para Agustín García, la pierde, la tiene veinticinco, la va a pelear Herrera, pero allí va Javier Soto de gimnasia, la abre por el sector derecho, no llegaba el número cuatro del lobo, era el jugador Lautaro Viale, la pelota está en un lateral, lo va a hacer veinticinco, el número tres, veinticinco más tres, veintiocho, no, no, es veinticinco, es veinticinco, es veinticinco, va con la pelota veinticinco, la revienta hacia adelante Pabón, la va a buscar allí Emanuel Sosa, la va a pelear Herrera, la pierde el linqueño con Valdore, la tiene gimnasia, la tiene el número once del lobo de Concepción del Uruguay, va con la pelota Valdore, desborda hasta el fondo, el centro que viene, la media vuelta por atrás, viene y de barra, no llegó a esa pelota finalmente, el jugador del equipo de gimnasia, el cabezazo, la pelota picó y le pasó por arriba, y la va a recuperar allí, el número tres de gimnasia, va con la pelota Gonzalo Dorado, era el que buscaba, la tiene ahora sí gimnasia, va con la pelota, el centro que viene por abajo, y está, casi gasego, con la pelota, pero antes para sacarla, un hombre del linqueño, justamente el número seis, era Danilo Actis, que la mandaba afuera, pero tocaba en última instancia, en un hombre de gimnasia, la pelota será en un saque de arco compañeros, para Joaquín Cabrera Piñeño, el alquero del linqueño. Lo que buscas para tu automóvil, buscalo en Autopartes Gómez, cerrajería, accesorios, ópticas, chapas, parabrisas, de todo y para todos, Autopartes Gómez, estamos ubicados en Drago y Avellaneda, Lincoln. Somos Radio Central, esto es Central Deportiva, con el amigo Carlitos Alonso, y todo el equipo, la pelota que viene, para Tablada, dice que se levanta, le pega ahora, en el rebote, la termina bajando, a la bocha Herrera, la va a buscar pavor, no puede ser, el cabezazo ahora, era de Arriola, Arriola, la deja para Sosa, Sosa que quería encarar, la pelota que le pega en la mano, era Pabón, parecía mano, nada cobró el árbitro, la tiene ahora Sosa, ahí está con la pelota, Emanuel con la bocha, la va a abrir, por el sector derecho, por aquel lado lo tiene Arriola, no puede, por la derecha, cerquita del área, pero la va terminando ahora, con un pelotazo, sacándola desde el fondo de gimnasia, era Javier Soto, la pelota, se va a terminar yendo, por línea lateral, ahí a Hugo, el para el ingenio, se la dejan a la pelota, allí a Badano, va a ser el lateral, el lateral que se hace, por las manos, arriba las manos de Badano, para Núñez, va saliendo desde el fondo, tocando con el arquero, con Joaquín Cabrera Piñeiro, con otra vez Núñez, devolviendo por el sector derecho, cuando vuelve hacia atrás, cuando defiende el equipo del linqueño, con una línea de tres, bastante marcada, ahora con el seis, saliendo con la pelota, Artis dejándose la 25, 25 que ya está en campo enemigo, no puede tomar bien esa pelota, no puede hacer pie firme, pero va Sosa, ahí está Emanuel con la pelota, justito para cortar, Viale, parecía que tocaba, a mí me ha dado la sensación de que, Viale, le tocaba la pelota, al jugador, de el linqueño a Sosa, el tiro, el saque de meta, finalmente, que va a ser para el equipo de gimnasia, ya lo hace Cairo Díaz Muro, Vivero, el paraíso, avenida Alén, 1480, 11 minutos de juego, cero a cero, gimnasia y el linqueño, en Concepción del Uruguay, por Radio Central, con Central Deportiva, aquí estamos haciendo, sí, el primer partido del torneo federal, tanto de gimnasia como del linqueño, ahí está con la pelota, Agustín García, el de Villaguay, con la pelota abriéndola, muy buen cambio de frente, la tiene Viale, el centro que viene cruzado, levanta las manos con tranquilidad, se fue al lateral la pelota, cruzó de derecha a izquierda, fue muy buena la habilitación, de Agustín García, acostumbrados, el número 8 hoy de gimnasia, que habitualmente tiene la 10, en el equipo de gimnasia, de Concepción del Uruguay, hoy con la 8, según lo que dispuso Alejandro Corno, 11 minutos, casi 12, de este primer tiempo, cero a cero, el lateral que viene por la derecha, se adelantó bastante, la pelota terminó, la adicto del banderín del córner, por la derecha, el lateral que vendrá allí, de Badano, el lateral que se va a hacer, busca por arriba, arriba en el cabezazo, no llega a Tablada, es lateral, es para gimnasia, ahora, ahora en estos momentos, en un pozo el partido, una jugada recién de gimnasia, había empezado bien el lingenio, apretando, teniendo la pelota, cerca, de Cairo Díaz Muro, pero el partido, por ahora es parejo, y allí va, la tiene Gallego, el centro que viene de Baltoré, la termina sacando, Badano, y le va a tener Pavón, ahora para el lingenio, el pelotazo que viene, va a buscar la riola, le rebota a Riola, la tocaba allí, el jugador de gimnasia, el número 6, le ha sacado uno de los centrales, Alcalo y Lillagra, pega en el hombre del lingenio, otros laterales por izquierda, va saliendo gimnasia. Pinturas Alem, representante exclusivo de Servi William, tu casa, tu automóvil, tienen los colores, y la calidad de Pinturas Alem, estamos ubicados en Alem, esquina primera junta, Lincoln. Baltoré con una pelota, que viene para Javier Soto, la abre por la derecha, para Vial, el centro se viene, gimnasia, lo marca 25, toca para atrás, para Agustín García, pero para llegar antes, con la pelota, la va buscando, el número 8, a Riola, la pelota, no buscaba tablada, no llegaba con esa pelota, era finalmente Nicolás Herrera, la va sacando, ahora Axis, esa bocha, el rebote, en el hombre de gimnasia, en el número 9, en Gallego, ahí lateral, para el equipo, de El Linqueño, saliendo desde el fondo, allí al ladito de la cantina, del estadio Manuel y Ramón Núñez, al ladito del córner, donde dice, hay una bandera grande, y una muy viejita, y otra un poquito más nueva, que dice Barrio Cantera 25, uno de los barrios más populares, aquí cerquita, del barrio, del estadio Núñez, en Concepción del Uruguay, la pelota que le pegaba, así, en la mano, claramente, atablada, la bajaba, le pegaba, no con intención, pero cortaba, la dirección del juego, hacia donde venía, la pelota, y por esto, el árbitro del partido, hasta ahora, Ceballos, de buen arbitraje, cobra mano, y hay tiro libre, por el sector derecho, unos siete metros, adelante, de la mitad de la cancha, en campo del linqueño, y tiro libre para gimnasio, lo va a hacer, Agustín García, un encargado especialista, en los tiros libres, en el equipo de Concepción del Uruguay, defiende todo el linqueño, en su campo, muy cerquita, esperando también, alguna jugada, que le permita, y salir, en un contragolpe, y también jugar un poquito, a la ley de los chay, hay tiro libre, lo va a hacer, con la firma izquierda, le va a dar, Agustín García, el centro que viene cerrándose, el cabezazo, de Núñez, finalmente para bajarla, 25 con el cabezazo, antes llega Viale, la termina sacando, hay falta, sí señor, había falta de un hombre, de Concepción del Uruguay, oposición adelantada, parece que había falta, de un hombre de gimnasia, hay tiro libre, desde el fondo, es para el linqueño. La esquina tradicional, en Lincoln, tiene su nombre, carnicería, y despensa, la estrella, de Luis Carlos Asandri, los mejores cortes, la mejor calidad, estamos ubicados, en Martín Irigoyen, y Güemes, de Lincoln. El primer cuarto de hora, del partido, 15 minutos, 18 segundos, va a hacerlo, Cabrera Piñero, con la pelota, que viene cerquita, de Tablada, en campo de gimnasia, la tiene el linqueño, la baja, la perdía, Justito Sosa, ¡al remate! No puede contener el rebote que da, Jairo Díaz Muro, le pegaba pabón a esa pelota, porque la bajaba, Justito Sosa, y en el rebote le quedaba pabón, que le pegaba, de zurda, de afuera del área, Jairo Díaz Muro, que controló, en dos tiempos, no se esperó, que esa pelota, saliera, con una velocidad inusitada, para, lo que era la jugada, que traía una intrascendencia, después del rebote, pero le pegó, desde afuera, pabón a esa pelota, y finalmente, fue de Jairo Díaz Muro, en dos tiempos, viene por el sector izquierdo, la bocha, la intenta tener, el ingenio, la recupera con Núñez, desde atrás, va saliendo, construyendo, el equipo de Dragos, la cruza a la mitad de la cancha, en campo enemigo, el cabezazo, de Herrera, la abre por el sector derecho, venía para Riola, pero antes, va por el número 3, saliendo Dorado, en el equipo de gimnasia, por ahora, impreciso el partido, por lo menos, en este instante, va con la bocha, la tiene, ahora sí Sosa, va por el sector derecho, se metió en diagonal, quería pasarlo allí, a Dorado, que le fue sacando la pelota, va saliendo el hombre de gimnasia, tocándola para adelante, el remate que viene, del jugador número 10 de gimnasia, era Matías Medina, el rebote, otra vez que viene, de rebote en rebote, de pelotazo en pelotazo, el cabezazo, 25, una mano clara, que debería ser de amarilla, lo llama a 25, el árbitro del partido, le dice vení, el árbitro, que le va a sacar la amarilla, claramente, porque tuvo claramente la intención, el hombre del linkeño, y es el primer amonestado, en el linkeño, la primera amarilla, en el linkeño, la segunda, de el partido, y la primera, había sido para Matías Medina, en el equipo de gimnasia, que también, casualmente, en una jugada, la bajó, y la dejó con la mano, saliendo gimnasia, con Dorado, la va a buscar allí, Iribar, en el de Colón, va con la pelota, tocó para atrás, para Javier Soto, va a Javier Soto, por el sector izquierdo, para adentro, buscando para atrás, va buscando a, el número 10 de gimnasia, Medina, Medina, con Jairo Díaz Muro, muy atrás para el 10, la pelota viene para, Facundo Romero, este para Agustín García, sobre el sector derecho, le hace muy bien Medina, buscándolo, para, como se proyecta, el número 4, va a Viale, con la pelota, casi le convierte en penal, y en arrequero, en un choque tremendo, del equipo del Linkeño, Joaquín Cabrera Peñeiro, que choca muy fuerte, fue en una jugada, con los pies hacia adelante, el hombre de gimnasia, pero en el furgor, en el apuro de la jugada, yo no creo que haya sido, con intención, fue a buscar esa pelota, al arquero del Linkeño, atención, Lincoln quedó en el suelo, yo creo que debe tener, un golpe fuerte en el pecho, es lo que vimos desde aquí, aprovecha Drago, para dar indicaciones, también, muchos de los jugadores del Linkeño, a tomar agua, porque está caluroso la tarde, en 18 minutos, compañeros, dame dos, mientras lo atienden al arquero, del equipo del INCOL. Y hay novedades, en el torneo regional, perdón, en el torneo federal A, en Chivicoy, termina la primera etapa, a los 38 minutos, gol de Independiente, Alán Sosa, y a los 43, otro gol de Independiente, Ezequiel Bassi, final de la primera etapa, el equipo rojo de Chivicoy, dos, defensor del pronunciamiento, cero. Equipo de Villa María Luisa, estación pronunciamiento, pierde el equipo de allí, de aquí también, decimos que pronunciamiento, está en el departamento Uruguay, pero pertenece, el equipo de pronunciamiento, representa a la liga departamental, de Colón, tenemos que decir eso, así la información, pierde dos a cero, frente al equipo de Chivicoy. Ya está repuesto, tranquilidad del INCOL, está repuesto Cabrera Piñero, va a ser el saque el mismo, después de la falta, o de la pelota que había quedado allí en suspenso, no sé si el árbitro llegó a cobrar la falta, creo que la cobró por una cuestión de cuidar al arquero, que pudiera salir, que pudiera esperar para ser atendido. Ay, lateral, la pelota se fue al lateral, yo creo que está teniendo una dificultad Cabrera Piñero con el sol, también, debería tener una gorrita, sobre todo, porque le da de frente, y un buen rato todavía el sol. La pelota que viene para Iribarren, pero pica en el punto del penal, la sacaba Agustín García, que es el encargado hasta ahora, en toda la tarde, de tratar de poner lo más cerca a la pelota, y que llegue algún compañero de gimnasia, pero está muy atento Cabrera Piñero, que ya está repuesto a Joaquín, va teniendo desde el fondo, con Actis, el equipo del ingenio, el pelotazo que viene hacia adelante, contiene después del pique en el vértice del área, grande, la tiene el arquero Jairo Díaz Muro. Marcelo Martínez, electricidad en obra e industria, la solución en electricidad, teléfono 2355-4474-14, en Uriburu 1951, Marcelo Martínez, una luz en tu hogar. Le vamos a mandar un saludo fuerte, a quien vamos a estar visitando dentro de un ratito, después de que termine el partido, el compañero, el colega, el amigo Federico Ferreira, que sigue reponiéndose de la mejor manera, el abrazo grande para él, que está escuchando a través de internet, la emisión de Radio Central, de Central Deportiva, el lateral que viene para el ingenio, sobre el sector izquierdo, en ataque, la tiene 25, buscándolo, hasta hablado, tal vez le queda en el rebote, la saca finalmente, Viale desde el fondo para gimnasia, la termina completando Medina, Medina que saca el pelotazo, buscándolo, así llega Chico, pero está atento Axis, para sacar esa pelota, igual se queda gimnasia, no, finalmente le quedó, ah, Pavón, allí la toca ahora Romero, está Emanuel con la pelota, abriéndola, ahora para Badano, Badano que va a venir con otro pelotazo, prefiere ir para atrás, va con Carlos Núñez, va el número 2 del ingenio, la pelota que viene por abajo, buscándolo, allí, ah, Herrera, Herrera, era Sosa, lo tiene atento, va Sosa, ahí está con la pelota, era Joela Riola, le cometen falta, sí señor, tiro libre, para el ingenio, sobre la derecha, la comete, allí Facundo Romero, el tiro libre, en el rectángulo que forman, el área grande sobre el costado, y la línea del lateral, y la línea final, vendrá el tiro libre, unos 10 metros antes, de, esa línea final, el campo de juego, el tiro libre, que vendrá, allí, casi al punto del penal, arma la minibarrera, Jairo Díaz Muro, en 22 minutos, podemos contarle, el primero al ingenio, hay tiro libre, de zurda, me parece que es a Riola, el que le va a dar esa pelota, vendrá el tiro libre, para darle esa bocha, o será Pavón finalmente, si es Pavón el que le va a dar, al tiro libre, vendrá de zurda, el centro que viene, todos en el punto del penal, tanto gimnasia defendiendo, como el ingenio atacando, esperando el cabezazo, el árbitro del partido, Ceballos que le dicen, 22 casi 23, del primero muchacho, no se agarren, no se agarren, el centro que viene, ahí está por abajo, jugada preparada, intenta darse vuelta, la perdía, finalmente, Emanuel Sosa, la jugada preparada, que no se no era el ingenio, se agarra la cabeza, así Drago, en el banco de suplentes, desde el fondo, construye con 25, el arquero Cabrera Piñero, el pelotazo que viene, cruzando la cañada, en campo de amigos, se mete el número 11, el cabezazo para bajarla, era de Herrera, tocándola para adentro, con, era el número 5, con, Emanuel Romero, el pelotazo que viene hacia adelante, sacando, desde el fondo, el equipo de gimnasia con Facundo Romero, hay otro, laterales para el ingenio, desde el fondo, sale la visita, la moto o bici que buscás, en DR Moto la encontrás, DR Motos, de Diego Roldán, estamos en Rawson 57, o al teléfono, 42, 53, 26, Lincoln, ¿cómo me están recibiendo ustedes, así compañeros, en cuanto al audio? Perfecto, Tano, perfecto, como si estuviéramos, como si estuvieras acá, en los estudios, excepcional la transmisión. 23 minutos, casi 24, en este momento, 24 minutos de, el primer tiempo, por ahora, el pescado sin verner, 0 a 0, en Concepción del Uruguay, gimnasio y el ingenio, la primera fecha, del torneo federal 2024, el lateral que viene de 25, se fue adelantando, en tres cuartos de cancha, la baja, ahora Emanuel Sosa, la tiene el número 7, intenta la busca, no puede salir Viale, con la pelota, el hombre de gimnasia, con un pelotazo, intenta bajando la hora Medina, la hace muy bien, la combinación, triangulando con García, para ahora, Valtoré, Valtoré, con el número 9, que la perdió Gallegos, y arriba, la pasada que venía, de Arriola, va a buscarla ahora, Herrera, la buscó esa pelota, porque salió hacia adelante, se le termina yendo, al hombre de gimnasia, finalmente, dice el árbitro del partido, Ceballos, el lateral que lo hace rapidito, Herrera, tocó con Arriola, va por la izquierda, se va metiendo al área, el centro que viene abajo, había posición adelantada, del número 11, del ingenio, por ahora, son todas intenciones, tanto del ingenio, como de gimnasia, ahora, es un poquito más, sí, y está, mucho más metido, el equipo de Drago, en el campo, de, el equipo de construcción del Uruguay, va saliendo desde el fondo, allí, Jairo Díaz Muro, con la pelota, con el número 3, Dorado, buscaba a, Iribarren, Iribarren que tocó para atrás, y la perdió Javier Soto, y la gana el ingenio con Badano, Badano tocándola, así, con Pavón, le cometen falta, a Pavón, claramente, sí señor, va abajo, fuerte, el hombre de gimnasia, el número 13, era dorado, para mí, la, la, la tarjeta, podría haber existido, porque va fuerte abajo, ¿viste? cuando los jugadores, si saltan, es porque se va fuerte, porque el, el, el marcador, va fuerte abajo, quedó ahí un poco dolorido, todavía, el, jugador número 10 del ingenio, Mauricio Pavón, y hay, tiro libre, en tres cuartos de cancha, pegadito a la línea, sobre la calle, de la derecha, va a ser el tiro libre, bien, te diría, bien punteadito, en tres cuartos de cancha, está la pelota, el centro que vendá, le da Sosa, esa pelota, el centro que viene al área, cruzado, pero termina sacando labiales, la va a completar, allí, era Agustín García, no puede bajarla Gallego, la pelota que va a venir Paribarren, que va a quedar solo, va a salir Cabrera Piñeiro, y Cabrera Piñeiro, en el salto, le pega la pierna derecha, y termina completando, sacando un pelotazo, que va hacia adelante, va para tablada, y hay falta, hay falta, sí señor, lo agarra de la camiseta, y te digo que fue muy cerquita del penal, muy cerquita del penal, fue por centímetros, nada más afuera del área, el pelotazo de Cabrera Piñeiro, finalmente, lo termina agarrando el número 6 de gimnasia, que se gana, otra amonestación, es la segunda en el lobo, Fernando Sevillano, aberturas de aluminio, vidrios, acceso Hipólito, Urigoyen, mil ciento dos, teléfono, cuarenta ocho, setenta, cuarenta y siete, amonestado el número 6, en el equipo de gimnasia, Villagra, en el anterior había sido Matías, había sido Matías Medina, en el equipo de la histórica, está amonestado 25, en el equipo de Drago, en el equipo del Linkeño, un tiro libre, ideal para los Messi, para los Maradona, para los que le saben pegar bien, allí se acomoda, en el equipo del Linkeño, está Pavón, lo veo cerquita, también se acomoda Sosa, no sé si es Arriola también, el que se acomoda con esa pelota, o es, no, lo veo también allí a Núñez, que se acomoda, Núñez seguramente para darle fuerte, para darle, con ese, ese guadañazo tremendo, para pegarle fuerte la barrera, que se acomoda por lo menos unos siete metros, de donde está la pelota parada, allí, cerquita del área, lo tapan a Jairo Díaz Muro, que acomodó bien la barrera, que está compuesta por cuatro hombres, en el equipo de Concepción del Uruguay, también, una barrera adelante, que va, seguramente a abrir, y va a engañar, a la barrera que está unos centímetros más atrás, se prepara Núñez, se prepara Sosa, se prepara también Pavón, para darle esa pelota en el Linkeño, se puede venir el primero, en casi media hora del primer tiempo del partido, va a darle esa pelota, a quien se prepara, ahí está, le pegó Sosa el fútbol, ¡Gol! 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 ¡Del Linkeño! ¡A los 28 y medio! ¡Emanuel Sosa, el número 7 del Linkeño, le dio de derecha tremendo, al palo que controlaba, Jairo Díaz Muro, rozando al palo media altura, y el primero del Linkeño, a los 28 y medio, se pone la visita, 1 a 0 en la histórica, ya el primer gol del 2024, en el Federal, en el Núñez, en Concepción del Uruguay, es para Lincoln, el gol, Emanuel Sosa, a los 28 y medio. Saúl, Viola e hijos, estamos ubicados, en Del Valle, 545, teléfono, 42, 16, 16, o al 42, 43, 93, Lincoln. Un verdadero golazo, y aquí se viene, está con la pelota Herrera, se mete adentro, la tiene Pabón, adentro, penal, 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 penal para el Linkeño, penal, penal, penal para el Linkeño, la falta, la comete, me parece el número 10 Medina, hará pelota, la toca abajo, se queda sentido, le comete, penal Medina, y si el árbitro se aviva, Medina está amonestado, la falta del número 10, sobre Pabón, hay penal para el Linkeño, con Eva, al, diría yo, minuto y medio, a los 30 del primer tiempo, se derrumba el castillo de cristal, de la gerenciación en gimnasia, se viene abajo toda la gente, que mira para todos lados, que no comprende nada, y finalmente hay penal para el Linkeño, fue sobre Mauricio Pabón, la falta fue de Medina, y yo no sé si no mira su bolsillo, el árbitro del partido, para sacar la amarilla, mirar y decir, amonestado Medina, por segunda oportunidad, y se tendrá que quedar, en media hora del primer tiempo, gimnasia, si así lo decide, el árbitro del partido, con 10 jugadores, hay penal para el Linkeño. Melisa Noé Rillo, gestora del automotor, Posadas, 2080, teléfono 46, 54, 72, gestoría del automotor, Melisa Noé Rillo. No hay, no hay dudas compañeros, porque el árbitro del partido, estaba al ladito de la jugada, y no dudó en ningún momento, en cobrarlo, yo vi que, fue fuerte abajo Medina, sobre todo a marcarlo, se cayó, bien en el punto del penal, más penal no puede ser, porque cayó, allí Pavón, Mauricio Pavón, en el punto del penal, a los 30, minutos y medio después, del gol, el excelente gol, el excelente tiro libre, que define Manuel Sosa, para poner las cosas, uno a cero, y tendrá la oportunidad, de aumentar en el marcador, la visita, de aumentar el Linkeño, de llevarse, si por lo menos, en este primer tiempo, dos goles, o un gol más de ventaja, en lo que va, si no es mucho más, todavía el árbitro, está viendo qué hace, me parece que en sí, a Medina le va a perdonar la vida, a ver qué es lo que decide, a ver qué es lo que decide, el árbitro del partido, lo están atendiendo, le dicen que salga Pavón, tiene que salir, sí señor, aquí estamos anotando, Emanuel Sosa, el autor del primero, sí, el uno a cero, para la visita, se vendrá el penal, tiene Núñez, la pelota, parece ser el encargado, el que le va a dar esa bocha, Drago que da indicaciones, mientras varios toman agua, y se refrescan también, parece que Núñez, no más va a ser el encargado, allí está, Carlos Núñez, capitán, del equipo del Linqueño, para darle esa pelota, está el número dos, frente a Jairo Díaz, muro, arco que da, a la costanera norte, al monumento a las manos, lo gana, uno a cero, el Linqueño, para, Central Deportiva, Radio Central, 32 minutos, a los 30 fue el penal, a los 28 y medio, ponía el 1 a 0, Sosa, de estilo libre, otra vez de pelota parada, puede aumentar, veremos qué pasa, Jairo Díaz, muro, veremos qué sucede, no son buenas las noticias, para gimnasia, si son buenas, para Lincoln, va, Carlos Núñez, con la pelota, va para darle, se para como para darle de derecha, va a dar la orden, va Ceballos, Núñez con la pelota, 3, 2, 1, le pega Ceballos, Jairo Díaz, muro, Jairo Díaz, muro, Jairo Díaz, muro, Jairo Díaz, muro, que contiene esa pelota, Jairo Díaz, muro en dos tiempos, el remate, que fue fortísimo, el remate, que fue fortísimo, el remate, que fue fortísimo, y con dos pies, con tubo, en el medio del arco, y en dos tiempos, se quedó con la pelota, el arquero del equipo de Concepción del Uruguay, no es posible, lo gana 1 a 0, todavía el lenteño, se quedó con esa pelota, el arquero de gimnasia contuvo en el penal, allí se queda sentido, lo van a atender, los médicos de gimnasia, el arquero Jairo Díaz, muro, porque fue, en el rebote rápidamente, Carlos Núñez, a buscar esa pelota, no fue con intención, hacia el arquero Jairo Díaz, muro, pero chocó, sobre el arquero de gimnasia, el linkeño, que se pierde la oportunidad, de aumentar, cuando un minuto y medio, antes del penal, que le convierten, a Pavón, si desperdicia, esta oportunidad, que bueno, veremos, cómo lo aprovecha gimnasia, también, pero Lincoln, que lo gana 1 a 0, si se perdió la oportunidad, de poder, si, aumentar en el marcador, compañeros, vamos con dos, mientras atienden, al arquero de gimnasia, aquí se lo perdió, el linkeño, un golazo, de primera, en el Fonavi, despensa, parra, gran variedad, mejor precio, y excelente atención, en el Fonavi, Manzana 6, casa 15, recordamos, que, en Chivilcoy, están en el entretiempo, a punto, ya de comenzar, la segunda parte, está ganando, el equipo rojo, de Chivilcoy, frente a defensores, de pronunciamiento, de la provincia, de Entre Ríos, por dos tantos, contra cero, y lo está contando, el Tano, está ganando, el equipo del linkeño, uno a cero, y recién tuvo, la oportunidad, de penal, de agrandar, la, el marcador, pero el arquero, lo contuvo, uno por cero, gana el linkeño, cuando le quedan 10, al primer tiempo, si señor, lo dijiste vos, 35 minutos, el final, finalmente, fue, pateado, los 33 y medio, y de allí, obviamente, estuvo parado, casi dos minutos, el partido, por la tensión, a el arquero, Jairo Díaz Muro, después de aquel choque, con el mismo ejecutador, del penal, estamos hablando, de Carlos de Núñez, hay otro, hombre, de la visita del linkeño, que está, tirado en el suelo, hay tiro libre, o del hombre de gimnasia, amarilla, amarilla, por un hombre de gimnasia, ¿pudo verlo ustedes, o no? ¿eh? ¿no? muy bien, bueno, ahora vamos a corroborar, pero allí, y barren también, que se acerca, puede ser también, el, el número 11, Valtoré, están atendiendo al hombre del linkeño, me parece que es Badano, por aquel lado, el que está sentido, el que está caído, sí, porque, ahí se está levantando, sí señor, sí, exactamente, era Badano, lo ha dicho, lo tenía Carlos Núñez, hay, así, tiro libre, sobre la mitad de la cancha, sobre la derecha, es para el linkeño, todavía en su campo, pelotazo, que vendrá cruzando la cañada, poniendo en campo enemigo, esa pelota, cerquita del área, de Jairo Díaz Muro, el cabecoso de tablada, la termina dejando ir, ahí, y córner, sí señor, hay córner, porque la tocaba, la cabeceaba un hombre de gimnasia, me parece que era Medina, el que andaba allí, tratando de sacar la pelota, el que convirtió el penal, y que para mí, le perdonó la vida a Ceballos, tendría que haber ido expulsado, ya que cometió el penal, para mí, era clara de amarilla la falta, y finalmente, le perdonó la vida, el centro que va a venir de Sosa, viene, desde la derecha, pega en el jugador, Valtorella termina sacando, desde el fondo ahora, el jugador Iri Barren, otro pelotazo que viene para Valtorella, tiene Agustín García, otra vez para Valtore, triangulando Valtore, que va por adentro, se le termina yendo, el juez de línea que dice, que es para gimnasia, hay lateral, es para el equipo de Concepción del Uruguay, lo va a hacer dorado. Una buena pared, una buena construcción, en Lugama, Lugama, materiales de construcción, todo lo que necesitas, del cimiento, al techo, Lugama, avenida Salta 255, teléfono 42, 6317, Lugama. Así que manda la pelota al lateral, desde los 28 y medio, lo gana con un tremendo tiro libre, un golazo de Manuel Sosa, el linkeño, uno a cero en Concepción del Uruguay, se lo perdió Núñez, pudo aumentar el linkeño, con un penal que contuvo el arquero, Jairo Díaz Muro, allí a los pies, lo tiró muy fuerte, pero contuvo el arquero, del equipo de la histórica, el centro que viene de Viale para gimnasia, venía el área, no la puede sacar bien, la tiene Agustín García, no la podía sacar bien, así a la pelota, el número 5, era Romero, y va ahora otra vez el linkeño, el contragolpe, viene ahora la pelota, va a buscar la Herrera, Herrera que viene por la izquierda, se mete en diagonal, se frena, ahí está, ahí está, le pega, arriba, el para pelota, lejos del arco de Cairo Díaz Muro, y ahí saque de meta, es para el equipo de Concepción del Uruguay, diga que Herrera le pegó feo, porque si le daba bien a esa pelota, en este contragolpe, otra vez ponía en peligro el arco de gimnasia, va saliendo del fondo, así con dorado, el equipo de Gorno, toca para atrás para Iribarro, en el de Colón, Iribarro en con la pelota, que no ha tenido, las mejores chances en el partido, por ahora el Colón, se toca para atrás para Facundo Romero, Facundo Romero abriéndola, ahora allí para Villagra, Villagra con la pelota, uno de los amonestados del partido, que tiene el equipo de Concepción del Uruguay, tocándola con dorado, se proyecta, lo marca allí, era el número 8 a Riola, pero ya sale con la pelota, Benítez se frena, toca para atrás, el toque de evolución para Gallego, va Faltoré, que finalmente, no se habla con Agustín García, y está atento Herrera para sacar esa pelota, la saca 25, devolviéndola, la hizo muy bien, la bajó tablada, la tiene Herrera, va Herrera con la pelota, tocó para adentro, calle del medio, se abre tablada, no la puede contener, y la saca, y lo marca, el hombre de Concepción del Uruguay, Javier Soto, pero ahora la recupera 25, todavía en campo de gimnasia, la tiene ahora, allí está Gallego con la pelota, lo agarraba Romero, la abre para Agustín García, va a desbordar el número 8, tiene que tirar el centro, porque se le terminaba la cancha, se había ido, parecía la pelota que sigue adentro del campo de juego, la tiene Valtoré, le pega, rebota la pelota, hace un efecto parecía que se iba al córner, pero la pelota es del arquero, que es de Cabrera Pilleiro, ahí saque de metas para el linqueño, que gana el partido, la histórica. Herraje Serasi de José Luis Serasi, artículos para herreros y carpinteros, la solución para tu hogar, Serasi en San Martín 1243, teléfono 42, 43, 43. Cuácuá 40, cuácuá 40 minutos en Concepción del Uruguay, el linqueño que lo gana con el gol de Sosa, desde los 28 y medio, se lo perdió Sosa en un penal, para aumentar el lateral que viene para De Viale, para, buscándolo a Gallegos, un pelotazo hacia arriba, pum, para arriba, decía Marcelo Hugo, la pelota que viene para Iribar, en era de Agustín García, pa' Dorado con el centro, viene para atrás, entraba Valtoré para darle de cabeza, Gallegos no llegaba, porque es peticito Gallegos, viste, retacón, es el número 9 del equipo de Gimnasia Concepción del Uruguay, Dorado con el lateral para darle a esa pelota, se agacha, allí está el hombre de Gimnasia sobre la izquierda, a la altura del área, vendrá el lateral, en 41-09 de partido, lo gana el linqueño, rechaza esa pelota, aquí dice el cabezazo que va a venir de Pavón, no le da Agustín García, pero sí le da Rera del linqueño, la bajan otra vez de cabeza, la tiene Pavón, allí está con la pelota el número 10, y a correr tablada, y se mete, pone pie en campo enemigo, cruzándola para que venga Riola, no la puede controlar la Riola, ahora sí se da vuelta, Sosa cruza Badano, se va proyectando la abre para Sosa, el autor de un verdadero golazo, allí al palo que controlaba el arquero de Gimnasia, Jairo Díaz Muro, la pelota que viene otra vez para atrás con Díaz, Díaz con Badano, tocó ahora para Sosa, Sosa con la pelota, viene Sosa, se va metiendo Sosa, no lo dejen a Sosa, sigue Sosa, la abre ahora para 25, que se viene proyectando por la izquierda, en la chora tiene, si se acomoda bien, le da la pelota, tocó para Sosa, Sosa que le pega otra vez al primer palo, y termina sacando un hombre de Gimnasia, el Romero a la pelota, le intenta bajar Gallego, pero la tiene Agustín García, va al número 8 de Gimnasia, buscando para que corra, allí el número 4 Viale, pero la protege muy bien a Tiz, y en 42, ahí lateral, lo gana el Linceño 1-0. En Chivilcoy, 7 minutos del segundo tiempo, gol de defensores, Nicolás Facino, ahora gana el equipo de Independiente, pero por dos tantos contra uno, frente a defensores de pronunciamiento. Descuenta el equipo de Lucas Castrillón, el técnico del equipo de pronunciamiento, pero también con una situación parcial, de gerenciación, allí en pronunciamiento, Lucas Castrillón, que vino también con un grupo económico, a hacerse cargo de los destinos futbolísticos, del equipo de Propero, aquí la tiene el Linqueño, Pabón con la pelota tocando para Herrera, Herrera con la bocha recta al área, allí está con la pelota tocando la con Arriola, Arriola que la abre para que venga en campo, de Gimnasia la tiene Badano, Badano que la va a tocar cortita, que hace ahora con el pelotazo medio largo, que no va a llegar finalmente, la iba a buscar Sosa, el autor de un verdadero brazo de tiro libre, ahí lateral para Gimnasia, desde el fondo, aquí lo gana el Linqueño, en Chivicó y lo pierde Depro, aquí las cosas siguen, 1 a 0 en 43, se va a terminar el primero. Inigualable en Lincoln, Polirubro Güemes, encontrás todo lo que buscas en Güemes y Sarmiento, Polirubro Güemes es un sentimiento. Va la pelota en el lateral, la baja finalmente Gallegos, todo en campo de Gimnasia, la sacaba allí, así está la pelota, pero la está bajando Gabriel Soto, para el equipo de Concepción del Uruguay, va para Dorado, Dorado abriéndola, buscando largo, para Iribarren, Iribarren protege muy bien, esa pelota, Badano la tiene otra vez el Linqueño, nunca ha podido ser claro, por allí el equipo de Concepción del Uruguay, y prácticamente ha ganado siempre el equipo de Drago, va con la pelota, mal pase ahora, la gana ahora Viale para Gimnasia, se va metiendo en campo enemigo, se la va a dejar Agustín García, va corriendo para la calle del medio Agustín García, el pelotazo que viene para que corra allí Dorado, va a llegar Dorado, se frena, sí señor, y llega a la línea final, se va a pelear con Badano, que la rechaza, que la mete adentro del campo de juego, cuando podría haber abierto esa pelota, y el cabezazo termina sacando, el número 10 pavón, ahí lateral para Gimnasia Grimas de Concepción del Uruguay, es por la derecha, estamos casi en tiempo cumplido, 20 segundos para los 45, la pelota la tiene Gallego, le tiene Gimnasia sobre el sector derecho, al ladito del juez de línea, la pelota para adentro, para Agustín García, que trata de perfilarse, la toca para Dorado, por adentro, se frena dentro del área, va a tirar el centro, toca para atrás, la tiene Javier Soto, la devolución, le pega Soto, y el arrejero, con una masita se queda, Cabrera Piñeiro, una pelota que tenía, si le daba bien Soto, destino de gol, pero fue así, muy poquito, como todo lo que ha hecho Gimnasia, más intenciones que otra cosa, ahí saque de meta en tiempo cumplido, compañeros. Arranca siempre, arranca en electromecánica, Barbán, inyección electrónica, nastero y diésel, aire acondicionado, diagnóstico computarizado, José y Martín Barbán, en Arenales 157, electromecánica, Barbán. Aquí casi un minuto adicionado, casi un minuto adicionado, hay una falta de Gallegos sobre, el número 6 sobre Actis, del ingenio, hay tiro libre, el árbitro, que veremos qué pasa, cuánto más va a adicionar, un minuto ya adicionado, 46, el centro que viene al área, la baja tablada para Sosa, ahí está con la pelota, le quedó, la tiene ahora, era Herrera, ahora sí Sosa con la pelota, la va a encontrar, arriola, arriola para atrás, tocando con Romero, Romero que tiene que construir, todavía en el campo visitante, la tiene así Romero, tocando para Badano, Badano para Núñez, hace rotar la pelota, la hace correr, esperando el final del primer tiempo, el ingenio, toca para atrás, para Cabrera, Piñeiro, otra vez para Núñez, por el sector derecho, va saliendo del fondo, el equipo del ingenio, acá piden que lo termine, lo gana el ingenio, 1 a 0 desde los 28, con un golazo, qué bien que la recibe, Sosa muy bien habilitado, y muy solo, la tiene ahora, allí arriola, la hizo muy bien arriola, domina el partido, el ingenio, toca para Pavón, Pavón con la pelota, allí va Pavón, se mete Pavón, sigue Pavón, va metiéndose al área, la diagonal, abajo, pedía falta, no le da ni Soto, que tiene esta bocha, va saliendo el hombre de Concepción de Uruguay, con la pelota, viene para hacia adelante, pegaba en un hombre del ingenio, se desviaba, pero queda todavía en el campo de juego, buscando la actis, allí está con la pelota, el número 6, la tiene, levanta la cabeza, cortito con un pase, para el jugador Pavón, Pavón con la bocha, la tiene, era Herrera, tocándola para 25, 25 con la pelota, la tiene el número 13, en campo enemigo, va a tocar para atrás para Herrera, cortita la tiene el número 11, levanta la cabeza, va por adentro, ahora sí para Pavón, no entendió tablada, no entendió tablada, la filtradita, sí, y finalmente, la sacaba un hombre de gimnasia, la pelota donde terminó, otra vez, en el fondo del ingenio, con actis, y ahora con Núñez, 47 y medio, dos minutos y medio, el árbitro que no dice nada, la pelota la tiene, ahora 25, la saca para adelante, cuando dice el árbitro, no va más, no va más, no va más, infla los cachetes como pico, y pica el centro de la cancha, y dice que este primer tiempo, se ha terminado, aquí lo gana 1 a 0, el ingenio, el gol de Sosa, a los 28, 30 de la primera etapa, con un verdadero golazo, del equipo de Drago, de tiro libre, le dio el primer palo, del arquero, nada para hacer, para Jairo Díaz Muro, minuto y medio después, comete un penal, el jugador Medina, sobre el número 10, de la visita, del jugador Pavón, que podría haber ido Medina, finalmente, lo ejecutó a ese penal, el jugador, Carlos Núñez, el arquero de gimnasia, que lo atajó, y finalmente, solamente se va con un gol, podría haber sido más para el ingenio, aquí lo gana 1 a 0, compañeros, volvemos, si ustedes quieren, 5 minutos antes, de que empiece, el segundo tiempo, descansamos un poquito, la garganta, ustedes con la información, con la tanda, y volvemos, bien, 5 minutitos antes, que comienza el segundo tiempo, para vivir, la última parte, de este gimnasia, 0, el ingenio 1. Claro que sí, Tano, muy buen trabajo, está relatando, Cristian Tano, Giam Copuzzi, el linqueño, 1, gimnasia esgrima, de Concepción, del Uruguay, 0, a los 28 minutos, y de tiro libre, Emanuel Sosa, el único gol, de la primera etapa, tuvo la chance, el linqueño, unos minutitos después, solamente, dos minutos después, un penal, contra Pavón Zarate, lo ejecutó, Carlos Núñez, y lo atajó, el arquero, Díaz Muro, vamos, con una tandita comercial, nos metemos de lleno, con la Liga Amateur de Deportes, se está jugando, la fecha número 2, tenemos resultados finales, de décima división, tenemos resultados finales, de novena división, como así también, algunos resultados, finales, de séptima división, tandita, y ya estamos con, toda la liga, Di Lorenzo, publicidad, Tedín 745, la mejor gráfica, te la hace, el Dilo, automotores, coliqueo, en avenida, más seis, 760, teléfono, 42, 25, 33, bicicletas, halcón, Belgrano, 346, WhatsApp, 15, 46, 43, 32, Damico, supermercados, en avenida, 9 de julio, 360, teléfono, 38, 64, bueno, mientras, nos preparamos ya, con todo lo de la liga, le decimos que además, del 1 a 0, del Linqueño, frente a gimnasia de Concepción del Uruguay, ya están en la segunda parte, exactamente, 18 minutos, en Chivilcoy, gana independiente, sobre defensores del pronunciamiento, por dos tantos contra uno, Sosa, a los 38 minutos, para el equipo de Independiente, alargaba la cuenta dos, Ezequiel Bassi, 2 a 0, terminaba la primera parte, pero a los 7, Nicolás, Fascino, para defensores del pronunciamiento, puso el descuento, luego, luego a las 20 horas y 30 minutos, Douglas Haide Pergamino, va a jugar con 9 de julio de Rafaela, con el debut oficial, si bien ya dirigió, por la Copa Argentina, pero en el Federal A, el debut oficial, dirigiendo a Douglas Haide Pergamino, de Maximiliano Antonelli, y el día lunes, se terminará, esta fecha número uno, con el partido que se va a jugar, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de San Francisco, Esportivo Belgrano, va a recibir, al Club Esportivo, de las Parejas, tuvo fecha libre, en esta fecha número uno, Defensores de Villa Ramallo, informa, la décima división, de la Liga Amateur de Deportes, Aguas del Parque, de Daniel Silva, bidones de 10 y 20 litros, Hacé tu recarga, al teléfono 46 85 40. Son finales, en la décima división, de la Liga, en la tarde de hoy, Cassette 0, San Martín 4, Deportivo Pinto 3, Juventud Unida 0, El Linqueño 11, Deportivo Arenasa 0, completan la fecha número dos, en el día de mañana, Villa Francia de Coronel, Granada, Pintense, y Atlético de Rovers, Atlético Paster, Demetrio Pixa, Ameguino 234, teléfono 43 16 77, nos vamos a ir con la novena, información que presenta, Pinturería Sentidos, Viví el Color, 25 de mayo 584, representantes de Río Pin, Pinturería Sentidos, En novena división, Cassette 2, San Martín 1, El Linqueño 4, El Deportivo Arenasa 0, esperamos por el resultado final, del Deportivo Pinto, frente a Juventud Unida, mañana, jugarán Villa Francia, Pintense, vamos a la séptima división, Fernández Brokers, Seguros, en Viamonte 58, el teléfono 50 63 75, En este momento, solo tenemos un resultado final, el Fortín, llámese Argentino B, en este caso, empató, frente a Pintense, 0 a 0, bueno, estamos esperando entonces, el resto de la información, esperemos que cuando termine, el partido del Linqueño, podamos tener los resultados finales, que nos faltan, muchos partidos están jugando, recordamos, mañana se juega la octava, el resto de algunos partidos, de las divisiones inferiores, pero la información, la presenta, Ferrelín, Avenida Masai, 864, teléfono, 42 2060, segunda fecha, del torneo, de apertura, de la liga, amateur, de deportes, denominado, 80 aniversario, del club, Atlético, Paster, y Ferrocarril Oeste, esta será, la fecha en primera, estará, Radio Mas, cancha del Linqueño, para el Linqueño, Deportivo, Arenasa, los dos vienen de perder, en la primera, en la primera fecha, el Linqueño en Roberts, Arenasa, frente al Deportivo, Pinto, el Linqueño en Roberts, frente a San Martín, también, estaremos desde el Fortín, para Argentino, San Miguel, Argentino empató, en la primera, fecha, con el equipo de Pintense, San Miguel, perdió con Atlético de Roberts, en Corona y Granada, Villa Francia, Pintense, ambos empataron, con Villa Francia, con Juventud, Pintense, con Argentino, en el triunfo, Casset, San Martín, Casset que viene de perder, frente a Atlético Paster, San Martín, que le viene de ganar, al Linqueño, en Pinto, jugarán, el Deportivo Pinto, Juventud Unida, un duelo, que se ha hecho, un poco clásico, recordemos, que el año pasado, realmente, se enfrentaron, prácticamente, sobre, pelearon el campeonato, casi hasta el último, sobre todo, los dos últimos campeonatos, que ganó, el equipo de Juventud Unida, Deportivo Pinto, Juventud Unida, empató, Juventud, frente a Villa Francia, y Deportivo Pinto, como visitante, en la primera fecha, se quedó con la victoria, frente al de Nasa, y en Roberts, en el barrio La Cortada, Atlético de Roberts, que empezó ganando, el campeonato, ganándole 3 a 0, San Miguel, con el club atlético, Paster y Ferrocarril Oeste, que tuvo, un buen comienzo, de temporada, porque le ganó, allá en Paster, 4 a 2, al equipo de Cassette, toda esta información, por supuesto, los relatos de Carlos Alonso, junto con los comentarios, de Néstor Sisto, desde el Linqueño, quien les habla, estará, con flashes, desde la cancha de Argentino, para Argentino San Miguel, y estaremos, con todo el gol, a gol, de la Liga Amateur de Deportes, juega Boca, esta noche, vamos con la información, toda la línea, Quilmes, y Pepsi, en Lincoln, refrescos, Soldado Heredia, 28, teléfono, 42, 20, 19, sí señor, el equipo de Boca, juega, en la, en la, Copa Argentina, debuta en la Copa Argentina, a las 20, 30, enfrentando, a los salteños, de Central Norte, del torneo, Federal A, dijimos Federal A, estamos en el entretiempo, de los relatos, de Cristian Tano, Giacopuzzi, desde la cancha, de gimnasia, de Concepción del Uruguay, en la provincia, Entre Ríos, gana el Linqueño, si usted recién, prende la radio, gana el Linqueño, por 1 a 0, gol conquistado, por Emanuel Sosa, a los 28 minutos, de tiro libre, dos minutos, después, Núñez, tuvo la chance, de poder alargar, la cuenta, de tiro penal, un penal convertido, a Pavón Zárate, pero, lo atajó, el arquero, Díaz Muro, además, se está jugando, en Chivilcoy, ya en la segunda parte, de los dos partidos, que se están jugando, hasta ahora, luego, a las 20.30, jugará, Douglas Hay, de Pergamino, y allí, en Chivilcoy, está ganando, independiente, por dos tantos, contra uno, van casi 25 minutos, de juego, vamos a unas publicidades, y ya, en cualquier momento, retomamos, con Cristian, desde Concepción, del Uruguay, La Perseverancia Seguros, Persevera y Seguro, triunfarás, Carlos Estola, productor de Seguros, Jorge Añuberi, 79, teléfono 42, 10, 0, 9. Matafuegos Lincoln, Almaforte, 632, teléfono 57, 62, 30. Con el polaco, jugá en primera, Carnicería y El Arriero, calidad y buena atención, Avenida 25 de Mayo, 451, Delivery, 40, 11, 52, El Arriero, óleo hidráulica, Barbán, de Jonathan y Lidio Barbán, en Avenida Chacabuco, 786, teléfono 50, 92, 0, 0, o 47, 79, 79, Lo que buscas para tu automóvil, buscalo en Autopartes Gómez, Cerrajería, accesorios, ópticas, chapas, parabrisas, de todo y para todos, Autopartes Gómez, estamos ubicados en Drago y Avellaneda, Lincoln, Vivero, El Paraíso, Avenida Alén, 1480, Pintura Salem, representante exclusivo de Servi William, tu casa, tu automóvil, tienen los colores, y la calidad de Pintura Salem, estamos ubicados en Alén, esquina primera junta, Lincoln, la esquina tradicional en Lincoln, tiene su nombre, carnicería y despensa, la estrella, de Luis Carlos Asandri, los mejores cortes, la mejor calidad, estamos ubicados en Martín Yrigoyen, y Güemes, de Lincoln, Marcelo Martínez, Electricidad en Obra e Industria, la solución en electricidad, teléfono 2355447414, en Uriburu 1951, Marcelo Martínez, una luz en tu hogar. Torneo Federal A, usted lo vive por FM Central, 99.9, primera fecha, Linqueño está visitando a, gimnasia y esgrima de Concepción del Uruguay, allí está Cristian, Cristian, te dejamos con la transmisión, seguramente ya están los equipos, regresando, para jugar los últimos 45 minutos, todo tuyo, suerte con el relato. 17.32 minutos en la República Argentina, en esta parte, en esta parte de la costa del río, de los pájaros pintados del río Uruguay, lo que sí vuelve es la terna arbitral, ya está el cuarteto arbitral, aquí en el Núñez para el segundo tiempo, César Ceballos para mí, de correcto arbitraje, no solo cobró muy bien el penal, sino que estuvo justo con, tanto amarillas y faltas para todos lados, vuelve el Linqueño, vuelve el equipo de la visita, que lo gana uno a cero, con aquel gol de Manuel Sosa, a los 28 y medio, del primer tiempo, un verdadero golazo, que estuvo en un lugar ideal, en ese lugar para darle allí, entre la media luna, el área grande, y sobre la derecha, y que le dio de derecha, al primer palo del arquero de gimnasia, Jairo Díaz Muro, que no pudo contener, y con la barrera, y el arquero del equipo locatario, ahí ya está el equipo de SIA del Linqueño, parece sin cambios, el equipo que dirige Drago, obviamente contento por ahora, con el rendimiento del equipo de Lincoln, y obviamente más con este resultado, ganándole uno a cero, desde los primeros 45, veremos qué pasa con gimnasia, con el local, veremos qué es lo que sucede, por ahora en silencio el público, por ahora expectante, el primer partido, todos volviendo desde, comprar la clásica torta frita, de buscar el agua para el mate, y de tratar de ver, a ver cómo se puede aprovisionar, para pasar este segundo tiempo, aquí en el Manuel y Ramón Núñez, con equipo, rectificado por el técnico del Linqueño, está obviamente Cabrera Núñez, 25, Badano, está Romero, está Actis, está Sosa, el autor de un golazo, Arriola, está también Tablada, está Pabón, y está Nicolás Herrera, en el equipo Drago, que allí da las últimas indicaciones, seguimos esperando por el equipo de Concepción de Uruguay, aquí en el Estadio Núñez, en las cabinas que están a la izquierda, sobre el arco que da a la Costanera Norte, arco que va a defender ahora, Cabrera Pinheiro, que va a defender Joaquín, de buena actuación, vuelve el gimnasia, vuelve el equipo de Concepción de Uruguay, por ahora nos vemos modificaciones, a ver qué es lo que sucede, a ver quién es que se mueve, aquí están faltando igual jugadores, aquí ya está volviendo Valdez Tore, no, está con el equipo, también confirma los mismos 11, el equipo de Concepción de Uruguay, para este segundo tiempo, se va ubicando así Jairo Díaz Muro, que le atajó un penal tremendo, a Núñez, al capitán del Linkeño, que tenía la oportunidad de aumentar para la visita, sí, y de ponerse, sí, dos a cero, cuando, ha sido un minuto y medio, nada más, el tiro libre de Sosa, había puesto el uno a cero, va a tocar Gallego, se va a poner en juego otra vez la pelota, en este segundo tiempo, por central, por central deportiva, el aplauso de la gente de gimnasia, alentando su equipo, los poquitos del Linkeño, que vinieron en la tribuna norte, también listos, todo listo, para, este, segundo tiempo, va a, a comenzar, el segundo tiempo, sin cambios, como dice la voz del estadio, está todo listo, todo preparado, Ceballos, que va a dar la orden, para que empiece el segundo tiempo, lo gale en Linkeño, uno a cero, desde los veintiocho y medio, da la orden, Ceballos se juega el segundo tiempo, en Concepción del Uruguay, va saliendo con la pelota, allí, la tiene, el número tres dorado, viene para adelante, buscándolo, a Iribarren, sobre la izquierda, la pelota está, Iribarren en el suelo, va buscándolo a Valtore, Valtore que no puede, hay falta sobre Iribarren, hay tiro libre, la cometía, arriba de la falta, hay tiro libre, desde el fondo va saliendo gimnasia, tocándola, allí, con el número seis, con el jugador Villagro, uno de los amonestados del partido, buscándola por aquel costado, era el número cuatro, Viale, va a Viale, se proyecta, la bajó Agustín García, sigue Viale, por la derecha, va a ir hasta el fondo, se frena, va a esperar, que se le acerque alguien, va a intentar tocarla, el taco muy bueno, pero antes estaba para salir del fondo, pero la gana igual, era el número diez, Favón, pero la tiene Agustín García, que le pega, desde afuera del área, le pegó, con la zurda mágica, de Agustín García, después desviado, dejo del arco, de Cabrera Figueiro, ahí saque de meta, es, es para el linqueño, que gana el partido, aquí en Concepción del Uruguay. La moto o bici que buscás, en DR Moto la encontrás, DR Motos, de Diego Roldán, estamos en Rawson 57, o al teléfono 42, 53, 26, Lincoln. La pelota que viene, con una intensidad, mucho mejor gimnasia, va con la pelota Agustín García, va a desbordar, va desde la derecha, llega hasta el fondo, y la cubre, el número 13, la manda al córner, genera 25, la manda afuera del área, hay córner para el equipo de Concepción del Uruguay, en un ratito vamos a repasar, los bancos de suplente, tanto en el linqueño, como en el equipo de Concepción del Uruguay, en un ratito lo vamos a recordar compañeros, va el centro, que vendrá al minuto 50 del segundo tiempo, lo gana el linqueño, intenta empatar lo gimnasia, va Agustín García, con la pelota del centro, que va a venir por abajo, para Medina, le pega Medina, la termina sacando finalmente, desde el fondo, y va con la pelota el linqueño, y así se va Badano, Badano con la pelota, lo va a acompañar a Riola, se frena, se frenó, la perdió, la tocó para atrás, le pega Tablada, por arriba del arco, de Jairo Díaz Muro, pero, ¿qué es lo que cobró? ¿no? Saque de meta finalmente, quería sorprender, Tablada lo veía adelantado, Jairo Díaz Muro, se frenó con esa pelota, salía con todo, el número cuatro Badano, corría por la derecha, para acompañarlo, era Riola, y finalmente, no pudo ser el contraataque, era bueno, pero, iban tres contra tres, la pelota, va saliendo ahora para gimnasia, pero aquí viene a buscarla, Carlos Díaz, que se perdió, de esperar la oportunidad, de aumentar en el marcador, porque el linqueño lo gana, uno a cero, la pelota que está en el lateral, lo va a hacer dorado, para el equipo de gimnasia, el número tres, al ladito de, la asistente, allí, Deberi Luján, lo hace dorado, en campo del linqueño, en campo enemigo, buscando gimnasia, el cabezoso, para bajarla, allí, el número cuatro Badano, por el fondo, anda por la calle del medio, la va sacando Pabón, tocando el A para veinticinco, con un pelotazo hacia arriba, buscando la tablada, pero la baja de cabeza, allí, el hombre de gimnasia, era Romero, y laterales, para el linqueño, sobre la izquierda, en defensa, sale la visita, que gana el partido. Fernando Sevillano, aberturas de aluminio, vidrios, acceso y pólito, Yurigoyen, mil ciento dos, teléfono, cuarenta y ocho, setenta, cuarenta y siete. Desde mil novecientos noventa y siete, que no se jugaba el clásico Mar Platense, pasaron veintisiete años, hoy jugaron al Docibi y Alvarado, por la primera B nacional, es final, empataron cero a cero, el Mar de Plata. Sigue perdiendo el depro, dos a uno, allí, compañeros. Sí, sí, están, sigue ganando el equipo de independiente, Chivilcoy, por dos a uno, treinta minutos de la segunda parte. Viene la pelota para Sosa, piden que levanten la bandera, le pega Sosa, el arquero Jairo Díaz Muro, que no puede contener, allí la pelota que queda en el rebote y termina sacando dorado esa pelota, se pegó con la Sosa, un tremendo, un tremendo codazo arriba de Badano, y se va a ganar la amarilla, el hombre del ingenio, sobre el jugador Gallardo, del equipo de Gallego, perdón, del equipo de Concepción del Uruguay, el codazo, que lo frena, lo frena, sin pelota, sin pelota, dice aquí Jonathan, porque iban a buscar los dos, la pelota se iba larga, y finalmente fue sobre, no, sobre Iribarren, Iribarren, me parecía que era Gallego, finalmente Iribarren, el que recibe la falta, hay tiro libre, para gimnasia, en la mitad de la cancha, metidito, un metro, adentro del campo del ingenio, para darle, era, el Villagra, esa pelota, la cruza, por aquel sector, está, era el número 5, Viale, Viale, con Agustín García, arriba, choca fuerte, la falta de Dorado, va, por arriba Dorado, y choca fuerte, sobre, el número 8, sobre Arriola, va al choque, arriba, y, Arriola, con esa pelota, y piden que lo asistan, al hombre del ingenio, el árbitro del partido, César Ceballos, César Ceballos, que pide, que lo asistan al hombre del ingenio, obviamente, la displicencia, también, allí va, la camilla, para retirarlo, porque, le pega la zona del ciático, el choque, del número 3, de Gonzalo Dorado, que yo no creo que vaya, o sea, van a dividir la pelota, pero el que, más perjudicado, se ve en la jugada, es el jugador del ingenio, que lo van a retirar en camilla, no se puede levantar, que duro ese lugar, que duro, porque es justo en la zona del ciático, lo que sufrimos, alguna vez, esas, viste, que te quedás ahí, 5 minutos, casi 6, vendemos, dame una, va a sacar el ingenio, del fondo, se va a quedar con uno menos, momentáneamente. Saúl Viola, y José, estamos ubicados, en Del Valle, 545, teléfono, 42, 16, 16, o al 42, 43, 93, Lincoln. gol. 25, Villagra y Medina, en el equipo de Concepción del Uruguay, hay lateral otra vez, Badano lo va a hacer, a la altura de tres cuartos de cancha, reingresa ahora a Riola, se repone con 11 otra vez, el equipo de Drago, va por la pelota, sacándola desde el fondo, gimnasia, la va a bajar aquí, el jugador gallego, la recupera, el linkeño, pum, para arriba, le da allí, Núñez a la pelota, es de Jairo Díaz Muro, el partido, está muy tranquilo, ha caído en un pozo, lo controla el linkeño, que va muy tranquilo, que llega muy displicentemente, sobre el arco de Jairo Díaz Muro, e intenta gimnasia, tratar de construir, para llegar al arco de la visita. Melisa Noé Rillo, gestora del automotor, Posadas 2080, teléfono 46-5472, gestoría del automotor, Melisa Noé Rillo. Soto con la pelota, allí, tocándola para Agustín García, calle del medio, la abre muy bien, el centro que viene cruzado, por la derecha, al ladito del córner, que está Viale, va para aquí, va para allá, el centro que viene al área, para sacarla, allí, Axis, a la pelota, la manda del córner, en la entrada del área, chica, sobre la izquierda, hay córner desde la derecha, para gimnasia, Agustín García, veremos si esta vez, vuelve con la jugada preparada, Melina, que se prepara de la misma manera, para tocarla, pero me parece, que va a venir por arriba, cómo se la va a jugar, en 8-20, en el segundo tiempo, lo gana el linqueño, el centro que viene al primer palo, la tiene Vivarna, allí, peleándose, con Tablada, la termina sacando, después Tablada, completándola en segundo orden, la tiene ahora el linqueño, va Pavón, el pelotazo que viene sacándola, un hombre de gimnasia, era Viale, la dejó para Riola, que ya se mete, va el linqueño, la adelantó mucho, va a llegar Dorado, sí señor, Dorado que tampoco la puede controlar, se va al lateral, es para el linqueño, en tres cuartos de cancha, en ataque, está la visita. un golazo de primera, en el Fonavi, despensa Parra, gran variedad, mejor precio, y excelente atención, en el Fonavi, Manzana 6, casa 15. Hice un matecito, para la gola, para la gola, va el lateral, lo va a hacer Badano, va el número 4, en 9, 13 segundos, del segundo tiempo, la pelota, la tiene así, Sosa, se pelea, sacándola, era el jugador dorado, tranquilo, llega el linqueño, pero llega, pero está con la pelota, Romero, la intenta bajar, va a buscarla, Herrera, no es la misma intención, del primer tiempo, del linqueño, que se queda más, con la segunda jugada, con el rebote, sí, se queda más conforme, que tratar de llegar jugando, no como lo hacía, en la primera etapa, que tocó bastante bien, el linqueño, más allá de que, fue un primer tiempo parejo, pero el linqueño, obviamente, fue un poquito más, y aquí la pelota, que viene buscando, la pared, y barrense, viene el de Colón, no la puede tener, tampoco, el número 7, le pega, Badano, el primer palo, y le barren, controla el arquero, Cabrera, Piñeiro, que se queda abajo, que atenaza, como los antiguos, se duerme con esa pelota, y va a devolver, a la mitad de la cancha, en 10 minutos, lo sigue ganando, el linqueño, 1 a 0. 40 del segundo tiempo, llegó el tercero, de Independiente, de Chivilcoy, en principio, se lo han dado, en contra de Gómez, contra su propia valla, Independiente, de Chivilcoy, 3, defensor, el pronunciamiento, 1, un rato antes de ese gol, el jugador, Trejo, Rodrigo Trejo, había, desviado, un tiro penal, sigue ganando, ahora entonces, Independiente, pero por 3 tantos, contra 1, Tano, pierde el equipo, de Villa María Luisa, pierde el equipo, de Castrillón, aquí está tirado, dorado, me parece, que se acalambró, el hombre de gimnasia, está tirado, el número 3, detienen el partido, la pelota, la tenía, el linqueño, había una protesta, allí, de algunos jugadores de gimnasia, el partido se para, todos aprovechan para refrescarse, compañeros, tengo tiempo, dame dos, automotores, coliqueo, en Avenida Masai, 760, teléfono, 42, 25, 33, bicicletas, Halcón, Belgrano, 346, WhatsApp, 15, 46, 43, 32, antes de volver, por la provincia de, Entre Ríos, le recordamos mañana, desde las 15 y 30, Carlos Alonso y Néstor Sisto, con el partido, el linqueño, el deportivo, Arenaza, quien les habla, Roberto Minetti, desde Argentino, con Argentino San Miguel, la segunda fecha, de la Liga Amateur de Deportes, tendremos, al instante, gol a gol, como lo hacemos, habitualmente, con la Liga Amateur de Deportes. Gracias, Roberto, aquí, ya está, repuesto, el hombre de gimnasia, va a haber un cambio, finalmente, va a haber un cambio, dame una, lo presentamos, se viene, la primera modificación, del partido, y la primera, en el locatario, en el equipo de Concepción, del Uruguay. Damico, supermercados, en abril, 9 de julio, 360, teléfono, 42, 38, 64. que fue el número 13, Gonzalo Dorado, ingresa Sebastián Acuña, con el número 15, en el equipo de la Histórica, en el equipo de Gorno, el primer cambio del partido, el primero también, en el equipo de Concepción, del Uruguay, no ha hecho modificaciones, por ahora, Drago, la pelota que viene hacia adelante, buscando en el vértice del área, allí, buscaba Sosa, pero la tiene Arriola, Barlin Genio, la tiene otra vez Sosa, el autor de un golazo, no hay primer tiempo, se frena Arriola, Sosa, quiere tocar para atrás, se mete al área, Sosa le pega atrás, y está, gol, ¡uy! lo que se acaba de comer Pavón, ¡solo Pavón! ¡solo Pavón! Se lo acaba de devorar, se lo acaba de comer, pero mirá lo que pasó, solo en el punto del penal, recibía Pavón, para poner el segundo, decía, llega muy tranquilo, llega muy displicente, Sosa, que se fue, que ganó en el costado, sobre la derecha, se fue hasta el área, lo vio solo a Pavón, en el punto del penal, un penal en movimiento, fue, la pelota terminó en el travesaño, volvió dentro del campo de juego, y finalmente, se lo acaba de perder, el equipo del Linkeño, al segundo, va a haber un cambio, la visita, para el segundo cambio del partido, lo presentamos, Aguas del Parque, de Daniel Silva, bidones de 10 y 20 litros, hace tu recarga, al teléfono 46 85 40, se va, finalmente, Arriola, en el equipo de la visita, no terminó bien, después de ese golpe, con Dorado, también Dorado, se fue en el equipo de gimnasia, ingresa, con el número 15, el jugador, Juan Ignacio Coria, se va, con el número 8, el jugador, Joel Arriola, en la visita, el segundo cambio del partido, en el primero, en el Linkeño, que le gana 1 a 0, con el gol de Sosa, toca para atrás, en la primera que toca Coria, va por la calle del medio, buscándolo al número 5, a Romero, Romero que se la devuelve por arriba, de cabeza la baja, allí Coria, toca para atrás, Romero, el rebate, hacia arriba, buscando alguna estrella, que va cayendo, no, todavía es muy temprano, para una estrella, va a alguna nube, fue a buscar, el pelotazo de Núñez, finalmente, la pelota la tiene Sosa, Sosa, sí, con la bocha, tocó para atrás, la tiene ahora 25, parecía que se había ido a la, la pelota parecía que se había ido al lateral, el centro que venía de 25, entraba tablada, pero estaba atento Jairo Díaz, Muro, para contener esa pelota, tenerla y mandarla, a dividirla, a la pelota que no llegó Gallego, finalmente, hay laterales para el equipo, del Linkeño, la tocó Gallego, a esa pelota, el número 9, del equipo de Concepción del Uruguay, hay lateral, hay otro cambio, lo presentamos, otra vez en el gimnasio de Concepción, en la histórica, hay otro cambio, Demetrio, Pixa, Ameguino, 234, teléfono 43, 16, 77, ingresa Nicolás Germaniere, se va Soto, en el equipo de Concepción del Uruguay, 13 por 5, el segundo cambio, en el equipo, de, el técnico, Alejandro Gorno, ingresa con el número 13, Nicolás Germaniere, se va Soto, el tercer cambio, del partido, el segundo, en el globo de Concepción del Uruguay, aquí en el bosque uruguayense, en 15 minutos, casi 16, del segundo tiempo, otra vez el partido, ha caído más, en un juego del medio campo, pero hace un ratito, nada más, Pavón, se perdió el segundo tiempo, desde los 28 y medio del primero, lo gana, con el gol de Sosa, el ingenio 1 a 0, la termina sacando, desde el fondo, ahora, Núñez, tocó para atrás con Herrera, Herrera tocando con Padano, que está amonestado, en el equipo, de la visita, del ingenio, Núñez con la pelota, buscándolo a Romero, Romero que la abrió por el sector izquierdo, todavía, en campo del ingenio, va a poner, con la pelota en campo, un amigo, decidió tocar para Coria por adentro, ahí está Coria con la pelota, enganchó, quiso tocar, pero estaba antes, atento Agustín García, para parar esa pelota, igual fue a pelear la Coria, la tiene gimnasia, ahora con, el jugador, era Valtoré, Valtoré, que la regaló, intentó, pero la recuperó, porque salió mal el ingenio, que está desde el fondo, ahora Facundo Romero, con la pelota, tocándola para Villagra, ahí está el número 6 de gimnasia, saliendo con la pelota, todavía en su campo, el pelotazo, buscando hacia adelante, a Iri Barren, a ninguna parte, el pelotazo del hombre de gimnasia, se termina yendo, por línea de fondo, saca, el arquero Cabrera Piniello, saca el linkeño, Pinturería Sentidos, viví el color, 25 de mayo, 584, representantes de Río Pin, Pinturería Sentidos, 7 minutos, para las 6 de la tarde, en la República Argentina, va cayendo el sol, va cayendo el sol, en Concepción del Uruguay, aquí va con la pelota, y falta, de, el jugador, Pavón, allí, sobre un hombre de gimnasia, sale desde el fondo gimnasia, tocando, esa pelota, va saliendo allí, uno de los recién ingresados, me parece que es, sí señor, el número 13, el número 15, perdón, Sebastián Acuña, va saliendo con la pelota, la tiene Acuña, era Medina antes, ahora sí Acuña, tocando para Romero, Romero, con la pelota, con el, el jugador, allí, quién es el que la tiene en gimnasia, a ver, ahí la tiene, el 4, va, Viale, va Viale con la pelota, sigue Viale, va hasta el fondo, pone el cuerpo, el hombre del ingenio, sí señor, el número, número 3, de apellido 25, ahí está, va a buscar la tablada, la va a pelear, pero antes está atento para salir con esa pelota, el 6 de gimnasia, va con la pelota, Vitaera, tocó ahora para, el número 15, va la pelota, allí, con el jugador Acuña, la tiene ahora Valtore, Valtore que tocó para Agustín García, está con la pelota Agustín, está el surdo de gimnasia, la tiene, el número 8, tocó para atrás, va saliendo con la pelota, ahora gimnasia, antes la tocaba Romero, ahora la tiene allí, el jugador Acuña, la tocó para Germaniere, viene para adentro, en diagonal, por arriba, la bocha, la tiene Gallego, no puede Gallego, ahí está con la pelota, sí, él con la pelota, la abrió para Germaniere, la tiene el número 13, el centro que debería ser, y no pudo, y finalmente termina en un córner, hacía rato que Agustín García no tenía un córner, mucho tiempo que no tenía un córner, estamos en 18 minutos, 19 casi, el segundo tiempo, por arriba buscará el empate, el lobo de Concepción del Uruguay, intentará defender con todo lo que tiene adentro, casi todo su equipo, excepto Sosa, dentro del área, para defender el 1 a 0, el linkeño, el centro que viene al área, el cabezazo, y está, parecía, parecía que se metía esa pelota, en un rebote, daba en una espalda, me pareció que era de un jugador de gimnasia, quedaba en Villagra, la pelota finalmente, terminó saliendo, hacia un costado, y la terminaron sacando, había lateral para gimnasia, lo hace así, Germaniere, dejándosela para Acuña, Acuña tocándola para Agustín García, ahí está con la pelota de gimnasia, es un poquito más el equipo de Gorno, va Agustín García, por lo menos tiene más la pelota, en estos momentos, va buscando por arriba, para que se proyecte Viale, Viale, que se choca, con 25, y finalmente la pelota la tiene el Linqueño, aquí la perdió el Linqueño, Tablada, que en el segundo tiempo, poco y nada, pero va a buscarla ahora, gimnasia, la tiene Villagra, la va a tener, la va a tocar, ahora con Germaniere, ahí está con la pelota Nico, la tiene, la dejó para Iribar, Iribarren que la perdió, la recupera el Linqueño, la tiene allí a la pelota Coria, Coria que la dejó para Romero, Romero que buscaba a Tablada, Tablada que no tiene el mejor segundo tiempo, en lo que va de estos 20 minutos, la pelota es otra vez de gimnasia, saliendo desde el fondo, 20 minutos, casi las 6 de la tarde en la República Argentina, cae el sol, cae el sol, en Concepción del Uruguay, en la histórica, lo pierde el Lobo, lo gana el Linqueño, va con la pelota, saliendo desde el fondo, Facundo Romero, tocándola, ahora para que la baje, allí el número 11, va el torebal, pero es que la regala la tiene Sosa, va el Linqueño con la pelota, sigue el equipo de Lincoln, va con la bocha, toca para Pavón, todo esto sucede en el círculo central, la tiene Romero, Romero, viste, displicente, tranquilo, el Linqueño toca, tiki tiki, el equipo de Drago, toca para atrás con su arquero, va saliendo, construyendo desde el fondo, con Cabrera Pinedo, el remate, que viene buscándolo a Badano, no llegó Badano, pero si antes, Nico Germanier, que choca con Sosa, traba lucha y gana, ahora el hombre de gimnasia, la manda al lateral, parecía que ganaba el hombre del Linqueño, finalmente ahí lateral, desde el fondo, es para el Linqueño, lo va a hacer Badano. Final en Chivilcoy, victoria del equipo local, el rojo de Chivilcoy, Independiente 3, defensores del pronunciamiento 1, primer final de la zona 3. Perdió el equipo de Castrillón, perdió el equipo de Espro, que vendrá aquí a pronunciamiento, la próxima fecha a jugar con Douglas Hay, la pelota la tiene, gimnasia, viene por arriba, y está el arquero, controla, arriba, Atenasa, Cabrera Pinedo, y se queda en el suelo, a vivir, a dormir, así, esa pelota, el arquero, de el Linqueño, por arriba, venía, intentaba gimnasia, peinar esa pelota, no podía con Gallego, con otro jugador, sale, ese remate de Núñez, buscando para arriba, para Tablada, Tablada que la pierde, la termina rechazando, un hombre de gimnasia desde el fondo, la va a recibir, y Iribar, recupera Cori, en el equipo del Linqueño, lo empuja, allí justo, el número 15, era Sebastián Acuña, otro pelotazo, que viene hacia adelante, es la tarde, de los pelotazos, para que uno, lleve dos, señora, la bocha que viene, se van a venir, dos cambios, en el equipo de Drago, dos cambios, en el equipo de la visita, que gana el partido, la pelota que viene para Gallego, estaba un pelín adelantado, una cosita de nada, decía mi abuelo, que estaba adelantado, el número 9 de Gallego, que tampoco ha sido el 9, creo que yo, que esperaban en gimnasia, si por ahora no he hecho mesa, se vienen dos cambios, tres, dos en el Linqueño, dos en gimnasia también, hay mucho trabajo compañero, dame una, lo presentamos, Fernández Brokers, seguros, en Viamonte 58, el teléfono 506375. Van a ingresar, en la visita, en el equipo de, el Linqueño, van a ingresar, con el número 17, el jugador Colombi, Bautista Colombi, y también el número 13, el jugador Borao, se va, con la 10 Pavón, ¿sí? Y, ¿quién más se fue? O se va por el otro lado, a ver quién es el otro que se fue, en el Linqueño, a ver si lo podemos ver, bueno, se repone, se salieron dos, ¿sí? Entró Borao, ¿sí? Ahora ya lo vamos, lo vamos a ver, si es el que salió, es, Herrera también, ¿eh? Me parece que salió Herrera, en el equipo de la visita, aquí se viene con la pelota, para el Toré, también ingresaron dos en gimnasia, ¿eh? Ya lo vamos a tener, ingresó con el número 19, Agustín Pasarino, y, ¿sí? No, Herrera está, ¿sí? Ingresaron Borao, ¿sí? En el equipo del Linqueño, ¿sí? Y ingresó también, decía, el 13 y el 17, ingresaron Bautista Colombi, y Lautaro Borao, ¿eh? Ya vamos a ver, quién es el otro que salió, lo tengo a Romero, ¿sí? Tablada no salió, ¿eh? Tablada sigue estando así firme, el número 9, ¿eh? De, el equipo del Linqueño, ¿eh? Ya lo vamos a confirmar, quién salió en el Linqueño, el cabezazo, para sacar el número 6, allí, actis, tocando, para, en el rebote, que la saque Romero, ¿eh? Tablada sigue con la pelota, también está, Sosa en la visita, sacándola allí a la pelota, Borao, está con la pelota, la tiene Sosa ahora, va al Linqueño, la sigue sosteniendo, lo marca Romero con falta, nada cobra el árbitro, para adentro con Coria, la tiene Coria, tocó para el jugador Colombi, la tiene Colombi, la tiene Coria otra vez con Colombi, va Colombi con la bocha, la cruza ahora para que llegue Badano, va Badano con la bocha, el centro que va a venir al área, por abajo, no la podía parar, a esa bocha, era Coria, y se va a pelear allí, con la pelota, el número 12, era Núñez, la termina completando, y sacando Badano, que hacía el relevo, ante la marca, hay laterales para gimnasia, ya lo hace el número 13, vamos a confirmar, quién entró en gimnasia, porque ingresaron el número 19, y el número 17, ingresó Iván Lequizamón, y también ingresó Agustín Pasarino, ahí está con la pelota, le pega Agustín García, desde afuera compañeros, dame dos, corroboramos los cambios, y volvemos. Ferrelín, Avenida Masai, 864, teléfono, 42, 20, 60, toda la línea, Quilmes, y Pepsi, en Lincoln, refrescos, Soldado Heredia, 28, teléfono, 42, 20, 19, aquí se viene con la pelota, le pega, y el arquero Jairo Díaz Muro, le pegaba esa pelota, Colombi, se fue finalmente, con el número, el número 325, y se fue Pabón también, ingresaron Borau y Colombi, allí va con la pelota, en, el equipo del Inqueño, va con la bocha, está, allí gimnasia, con Agustín García, con la pelota, la toca para, ese, Germaniere, Germaniere por adentro, con el jugador Villagra, Villagra otra vez con Romero, Romero con la pelota, la tiene gimnasia de Concepción, tocando otra vez con Villagra, construyendo desde el fondo, el equipo de Corno, la tiene, ahora Medina, Medina con la bocha, para atrás, y buscándolo, al número 17, la tiene Ibarle Guizamón, la va a perder, sí señor, y va saliendo, intenta allí, el jugador Colombi, la pierde, pero la tiene Agustín García, cada vez la pierde Agustín García, viene para, el jugador, el de Guizamón, la termina sacando, esa pelota, Romero, confirmamos, en gimnasia, se fue el número 9, Gallegos, ingresó con el número 19, el jugador, Pasarino, ingresó, Leguizamón, y usted, alcanzó a escuchar, por quien fue el cambio, por el cual, este, ingresó, Ibarle Guizamón, bueno, no importa, ya lo vamos a corroborar, va con la pelota, la tiene Pasarino, Pasarino, que la cruza, para que vaya con esa pelota, la tiene Viale, Viale, que intenta, se la saca muy bien, el número 13, la visita, es Borao, al lateral, para el equipo de Concepción del Uruguay, a la altura del área, la pierde Agustín García, la recupera el Lingenio, con Borao, la revienta, para adelante, allí era Borao, finalmente el que completaba, le va a quedar para Herrera, ataca con dos el Lingenio, va con tablada, si la hacen bien, enganchó para adentro, lleva Herrera, abajo la falta, la marea roja directa, roja directa, para Sebastián Acuña, no dudó el árbitro del partido, no dudó de ninguna manera, el árbitro del partido, se queda con uno menos, el equipo de Concepción del Uruguay, se queda con uno menos, el equipo de Concepción del Uruguay, la falta sobre Herrera, en la entrada de la medialuna del área, allí en el arco que da, al centro de la ciudad, al sur, y la asistencia, Herrera que sigue en el suelo, la falta fue desde atrás, no le dejó dudas, al árbitro del partido, a César Ceballos, y no dudó en ningún momento, la hizo muy bien, enganchó bien Herrera, y no dudó en sacarle la roja, se tiene que ir, el jugador, el número 15, el recién ingresado, el número 15 Acuña, se tiene que ir, en el equipo de Concepción del Uruguay, la falta, sobre el jugador del Linkeño, se está recuperando, el compañero, se queda con uno menos, gimnasia, veremos qué hace ahora el Linkeño, si aprovecha este momento, con uno menos, el equipo de Concepción del Uruguay, la perseverancia seguro, persevera y seguro triunfarás, Carlos Estola, productor de seguros, Jorge Newberry 79, teléfono 42 10 09, Amarilla para el arquero, Jairo Díaz Muro, en el equipo de Concepción del Uruguay, la protesta seguramente, sobre el árbitro, es lo que, determinó que, el juez, sacara la Amarilla con el arquero, todavía, allí, todo detenido, se viene, Acuña, para el túnel, para retirarse del campo de juego, expulsado, el número 15, del equipo de la visita, del equipo de Concepción del Uruguay, perdón, del locatario, sí, finalmente, vendrá otro estilo libre, muy parecido, con el que Sosa, convertió un verdadero brazo, en el primer tiempo, para el linkeño, a los, 28 y medio, estamos en 30, del segundo tiempo, será la misma historia, y lo vamos a vivir, por, lo vamos a vivir, digo bien, por Central Deportiva, por Radio Central, el Lincoln, aquí, en Concepción del Uruguay, en la histórica, en el bosque, está Sosa para darle, está Herrera, al que le cometieron la falta, que se va recomponiendo, el número 11, está, también, Núñez, que, en el penal, que Marró le dio, con un bombazo, y Díaz Muro, atajó la pelota, la barrera que se arma allí, con, cuatro hombres de gimnasia, cinco, seis, casi, un hombre del Linqueño, en el medio, se va acomodando, Díaz Muro, que, no tiene la mejor visión, pero se prepara Sosa, otra vez, para darle a esa pelota, en el Linqueño, en 31, y medio, del segundo tiempo, lo gana 1 a 0, el Linqueño, busca más, el equipo de Drago, va, Sosa, le pega esa pelota, ¡ah! Díaz Muro, Díaz Muro, que controla en dos tiempos, se queda, el arquero, del equipo del Linqueño, con esa, del equipo de gimnasia, con esa bocha, finalmente, y la pelota va saliendo, para el gimnasio, una buena oportunidad, para el Linqueño, gimnasia, que juega con uno menos, que juega con diez, veremos qué pasa, con el Linqueño, que lo gana, aquí, en Entre Ríos, en la histórica, Mata Fuegos, Lincoln, Alma Fuerte, 632, teléfono 57, 62, 30, la pelota, que iba a buscarla, allí, el número 19, el recién ingresado, Pasarino, en el equipo de Concepción, del Uruguay, el lateral, que viene para Matías Badano, el lateral, a la mitad de la cancha, dice que espere, la jueza, la cuarto árbitro, la termina sacando Coria, hacia adelante, la va a bajar, allí, a la pelota tablada, se frena, la va a buscar Sosa, también, le va a pelear, la falta sobre, el número 7, el número 7, de Linqueño, sobre, Nico Germaniere, la falta de Sosa, el autor del gol, en el primer tiempo, para mí, revestía alguna tarjeta, para el hombre del Linqueño, pero, el árbitro del partido, dice que no, Ceballos, va, que hasta ahora, viene con un arbitraje correcto, para mí, fue falta, y aquí la recupera, va, allí, Romero, Romero, que tocó para tablada, tablada con la pelota, levanta la cabeza, busca, lo encuentra Coria, en el círculo central, allí, está con la pelota, en el punto, de salida, toca para atrás, saliendo el Linqueño, buscándola con Badano, antes, tocándola con Herrera, Herrera para atrás, con Uñez, con la bocha, para atrás, ahora sí, saliendo, con la pelota, la tiene Asís, Asís tocando con Romero, construye el equipo de Linqueño, que juega, con uno más recién expulsado, en el equipo de Concepción, del Uruguay, a Cunha, uno de los recién ingresados, la bocha, la baja, allí, el número 11, Herrera, la pierde, la recupera Gimnasia, con Iván Leguizamón, la tiene ahora, vía livial, y por la derecha, va saliendo, el equipo de Gimnasia, que juega con un homenazón, con Agustín García, Agustín García, viene a la posición del 10, buscando el centro, por arriba, para Leguizamón, el cabezazo, sacándola, de Carlos Núñez, la va a completar, ahora, Socio, lo va a buscar Herrera, Herrera, que va a picar, que se va a ir, solo que va a ser la patriada, va por la línea, va por la derecha, se manda al número 11, bien de puntero, va al número 11, lo empuja, el hombre de Concepción del Uruguay, Chico Germenier, se frena en el punto del córner, la recupera Germenier, y va saliendo del fondo, dejándosela para Leguizamón, que es barcado por dos, la recupera el Linqueño, con Badano, finalmente se termina haciendo la pelota, con el hombre del Linqueño, y todo, ahí lateral, para el, equipo de Gorno, para Gimnasia, que pierde el partido, en 34, le queda anuncia, esta historia, con el polaco, jugá en primera, Carnicería y el arriero, calidad y buena atención, avenida 25 de mayo, 451, delivery, 40, 11, 52, el arriero, y Gimnasia, que va a venir aquí, el pase en profundidad, buscándolo, a Viale, de Agustín García, es lo más futbolístico, que ha construido, Gimnasia, en todo el partido, se ganó un córner, Gimnasia, los 34, 40, de la segunda parte, buscando por arriba, el equipo de Gorno, el empate del partido, lo gana 1 a 0, va el centro de García, el cabezazo sacando, la destablada, la termina completando allí, a la pelota Colombia, le quedó para Sosa, que va a ir solito, frente, a el jugador, el jugador, era el centro de García, ahora controla, allí, Atenas, y se queda en el suelo, Cabrera Piñeiro, buscaba ese centro de García, la ganaba, allí, el número 13 de Gimnasia, cuando marcaba, Anico Germantier, cuando iba solo Sosa, con la pelota, se enoja el árbitro, le dice, ah, cambian la pelota, no estaban las condiciones, las mejores condiciones, para seguir jugando, cambian la pelota, va a sacar el arquero, que ya contiene, a la mitad de la cancha, Divir buscando, pasa la cañada, ese pelotazo, le iba a buscar tablada, gana el hombre de Gimnasia, ahora Germantier, con el pelotazo, la baja ahora Pasarini, la tiene Gimnasia, en campo enemigo, va a Gimnasia, con Pasarini, va con la pelota, sigue el solo, va por la punta, le pone el cuerpo, bien badano, para sacar con esa bocha, termina completando Núñez, sacando desde el fondo, la cortina, que quería ser, el número 15, de la visita a la Coria, pero recupera Gimnasia, va con Valtor, y Valtor, le tocando, para Germantier, Germantier, abriéndola, sobre la izquierda, con el jugador, Leguizamón, pobre el árbitro del partido, y falta, de Herrera, sobre Leguizamón, tiro libre, que es para el equipo, de Concepción del Uruguay, sobre el sector izquierdo, en tres cuartos de cancha, al ladito del Banco del Inqueño, Olio Hidráulica Barbán, de Jonathan y Lidio Barbán, en Avenida Chacabuco, 786, teléfono 509200, o 477979, Agustín García, con el tiro libre, el cabellazo, sacando la pelota, de, está abrada, pero está en el fondo, Viali, para poner otra vez, la pelota, cerquita del arco, de Cabrera Piñeiro, le da mal a esa pelota, era borado, pero, diga que tenía el compañero, cerquita, que lo salvó, y va tablada, con la pelota, abajo, va Medina, con esa bocha, la sacaba, limpio, el número 10, de gimnasia, se caía, tablada, que está, acalambrado, eh, está, acalambrado, en el equipo del Inqueño, queda caído, el número 9, estamos en 37, a este partido, le quedan algo así, como un poco menos de 7 minutos, para que, se termine la historia, en Concepción de Uruguay, el Inqueño, que la van a uno a cero, y que, está, más que conforme, con el resultado, eh, más que conforme, el equipo de la visita, con el resultado, con aquel gol de Sosa, que, junto, me parece, con Pavón, eh, también con Herrera, y con Núñez, han sido, fundamentales, en el equipo de Drago, si, recordemos, que Pavón, en un momento, se, o yerra, o se equivoco, no sé qué es lo que quise hacer, pero, se comió un gol solo, eh, un penal en movimiento, un centro que vino, desde la derecha, que fue de Sosa, finalmente, que ganó toda esa pelota, lo vio Solito, en el punto del penal, nadie lo marcaba de gimnasia, en el arco que da el sur de la ciudad, y fue un penal en movimiento, en el punto del penal, definió Pavón, que ya se fue en el partido, la pelota que pegó en el travesaño, y en una parábola, volvió al campo de juego, pero se salvó gimnasia, era el segundo del linkeño, y recordemos también que, en la primera parte, a los 33, marró un penal, Núñez, para el equipo del linkeño, si, por lo que podía haber aumentado, las cosas, en la primera parte, se van a venir dos cambios, otra vez en el linkeño, compañero, los presentamos. Lo que buscas para tu automóvil, buscalo en Autopartes Gómez, cerrajería, accesorios, ópticas, chapas, parabrisas, de todo y para todos, Autopartes Gómez, estamos ubicados en Drago y Avellaneda, Lincoln. Son Gozoni, que va a entrar, por tablada seguramente, el número 20, y va a ingresar el número 14, Medina también, Gabriel Medina y Augusto Son Gozoni, en Son, 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 Son Sogni, Son Sogni, perdón, Son Sogni, en el equipo del linkeño, todavía la pelota que sigue en movimiento, con uno menos, también el equipo del linkeño, tablada, que no está en el campo de fútbol, y va con la pelota, la tiene allí, Colombi, Colombi, que la abrió para Sosa, Sosa que va con el linkeño, en 39, lo quiere rematar el equipo del linkeño, va Sosa y está el segundo, para sacarla, finalmente Germaniere, en el equipo de Gimnasia Villagra, en el que terminaba completando, y va a Gimnasia, y aprovecha que está con 10, momentáneamente el linkeño, también Gimnasia, porque se fue expulsado, Acuña, va con la pelota, otra vez Sosa, recupera y falta, el hombre del equipo de Concepción del Uruguay, la falta, el número 12, Romero, se produce el cambio, ahora sí, se va tablada, por el otro lado, quedó atendiéndolo, se quedó atendiéndolo en la camilla, finalmente, ingresa el número 14, se va Herrera, en el equipo del linkeño, que gana el partido, y se va tablada, y ingresa el número 20, ¿sí? El número 14, que ingresa la visita, que gana el partido, ingresa Gabriel Medina, se va Nicolás Herrera, ingresa Sonsomni, por tablada, 20 por 9, 14 por 11, y ya completa, el linkeño, todos los cambios, que realiza, en este, complemento, va con la pelota, el linkeño, el tiro libre, que se hace a los cuac, 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 40 del segundo tiempo, con la pelota, la tiene, allí, Sosa, Sosa, que engancha, jugadorazo Sosa, va Sosa, por adentro, y está, no pudo entenderlo, Colombia, en la diagonal, que metió por adentro, y la pelota, de Jairo Díaz Muro, otra vez con 11, el equipo del linkeño, el que gana el partido, Sosa, que va otra vez a pelearla, se le terminó yendo, se le terminó la cancha, ahí lateral, para gimnasia, por el sector derecho, en casi 41, lo gana el linkeño, 1 a 0, Vivero, el paraíso, avenida Alén, 1480, 18, 17 minutos, en la República Argentina, viviendo a través, de Radio Central, a través de Central Deportiva, allí con Tucho, allí con Carlitos, con toda la gente, en los estudios, está, el partido 1 a 0, aquí, hay falta, sobre el número 20, sobre, Don Zogny, hay, tiro libre, en campo de gimnasia, dos metros, adentro del campo, del equipo de Concepción, del Uruguay, casi 42, de el segundo, Sosa que va, tranquilo, con la pelota, tocó para Colombo, Colombo, la pelota, quiere enviar el centro, por adentro, la diagonal, mete, la pistradita, para el número 20, va con la pelota, le quedó, a Sosa, va Sosa, sigue Sosa, el que intentaba, era Sonsogni, va otra vez, es el lateral, siempre se hizo el partido, tranquilo, el equipo de Drago, que lo gana 1 a 0, que por momentos, lo domina, y gimnasia, que no le encuentra la vuelta, más allá de que, la visita tiene, uno más, por la expulsión, de Sebastián Acuña, en la falta, sobre, Herrera, en, casi, los 30 y pico, de, la segunda etapa, va saliendo, allí, con la pelota germaniana, por el sector izquierdo, así le gana, y le va a ganar, el número 14, va con la bocha, el jugador Medina, va peleando, ahí lateral, finalmente, para gimnasia, se iba esa bocha, la tocaba, era Medina, pero va saliendo, ahora Germaniere, lo espera ahora, Leguizamón con la bocha, la va a perder, lo marca Coria, la manda al lateral, al ladito del banco de Drago, allí está el banco de suplentes, del linkenio, que ya cumplió con todas, no tiene más cambios, el equipo de Drago, ahí lateral de Germaniere, lo hacen, 42, casi 43, la toca Coria, la buscaba Valtoré, la busca ahora, el número 19, Pasarino de gimnasia, va Sosa, se la roba Sosa, saliendo ahora con Romero, en un contragolpe, el linkenio lo puede rematar, el partido lo puede definir, pero intenta, pero va, tiene la pelota ahora, Romero, está Facundo Romero, con Jairo Díaz Muro, dejándosela ahora, saliendo con Villagra, uno de los amonestados, que tiene el partido, dejándosela para Germaniere, sobre la izquierda, lo marca Medina, va con la pelota, sacándola desde el fondo, era el jugador, el otro Medina del partido, el otro Medina, del equipo de Concepción, del Uruguay, la tiene, la busca Sosa, el pelotazo que venía, ahora sí, la van a bajar para Medina, Medina que la toca para adentro, con Romero, ahí está, Emanuel Romero, dejándosela para el número 6, la tiene, ahora Actis, Actis abriendo por, la izquierda, por aquel sector, buscándolo, si no me equivoco, es el jugador número 17, Colombi, que va buscando la pelota, era el número 13, perdón, de la visita, era Borao, que reemplazó a 25, la va a rematar, venía la pelota en juego, todavía fuera del área, la saca desde ahí, para dividir, era Cabrera Piñero, el cabezazo que venía, de Sonzongi, y se fue a pelear con Valtoré, la va bajando, ahora la tiene Valtoré, va a buscar a Agustín García, ahí lateral, sí señor, ahí lateral, para el equipo, de la visita, 44, 20, le quedan, 40 segundos, al tiempo reglamentario, del partido, se va, a bajar la cortina, veremos cuánto adiciona, yo veo 4 acá, me parece que va a adicionar 4, el árbitro del partido, lo tiene allí, Evelyn Luján, ahí falta, dice que se levante, el árbitro del partido, Ceballos, yo para mí, le comete falta a Medina, finalmente a Germaniere, pero nada dice el árbitro del partido, se va, en 10 segundos, se completan los 45, se va haciendo el partido, allí tiene el cartel, Evelyn Luján, la cuarto árbitro, la pelota que viene, con Romero, nada, es muy poquito, de Agustín García, se va a terminar, para la pelota, tiempo cumplido, 45, en Concepción del Uruguay, me parece que, adicionó 4, 5, 5 finalmente, vamos hasta el minuto 50, deberá aprovecharlo, gimnasia, para empatarlo, o veremos qué pasa con el linkeño, si aprovecha el hombre de más, se va a pelear así, con el jugador número 6, Villagra, se la deja y se la complica, era el jugador, Facundo Romero, a Jairo Díaz Muro, ahora el partido es un, pon, pon, la pelota que, va de un lado para el otro, de campo a campo, la tiene ahora Jairo Díaz Muro, que la va a poner en campo, en el nido, ahora el arquero de gimnasia, 45, 43, casi un minuto ha pasado, de los 5, que adicionó, el árbitro del partido, Ceballos, la tiene allí, Val Toré, abriéndola, por aquel sector, para Viale, por la derecha, Viale, que va a seguir, va a ir hasta la línea de fondo, va a desbordar, quiere ganar el córner, finalmente le pega, esa pelota, ante la marca, del número 13, del jugador, Vorao, le pega finalmente a Viale, y ahí saque de meta, es para Joaquín Cabrera Piñeiro, en 46, 13, que va el partido, se termina, la historia, lo gana la visita, lo gana el ingenio, Pinturas Alem, representante exclusivo, de Servi William, tu casa, tu automóvil, tienen los colores, y la calidad, de Pinturas Alem, estamos ubicados, en Alem, esquina primera junta, Lincoln, de cabeza a la baja, Borau, sacaba, el arquero, Jairo Díaz Muro, la pelota, aquí la tiene Romero, en campo del linqueño, abriéndola, para que la busque Medina, se la deja, finalmente la pierde, el toque de Badano, la tiene Germaniere, que lo busca, ay, justito, Agustín García, que picaba en esa pelota, pero ya le dio a poca fuerza, Agustín, que ha corrido todo el partido, que ha intentado, pero que no ha podido, es muy pobre, el partido de gimnasia, el equipo de Gorno, que, en la primera fecha, no consigue, sí, poder, ni siquiera convertir, y lo pierde, uno a cero, en Concepción de Uruguay, este equipo gerenciado, este equipo que, sí, es una de las novedades, en el torneo federal de fútbol, también así como Depro, que también perdió, allí, en Chivilcoy, o no es así, Roberto. Señor, 3 a 1, fue el resultado final, ganó el equipo de Independiente, de Chivilcoy, esta hora es el único resultado, a la espera de que termine el linqueño, y a las 20, 30, juegan Douglas Hay, de Pergamino. Douglas Hay, que será, la visita, de, el tiempo, el próximo, fin de semana, al partido, le van a quedar, dos minutos, 48, casi, de la segunda etapa, de los cinco, que adicionó, casi tres, dice que juegue, la cuarto árbitro, Babadano, que se toma todo el tiempo, que se toma un mate, la revienta para adelante, Coria, lo va buscando, a Sosa, el linqueño, que se ha quedado, con muy poquito, allí, Jairo Díaz Muro, que se la juega, saliendo el cabezazo, peinándola, de, era, de Germaniere, termina sacando Coria, la pelota, mandándola al lateral, saque lateral, para Gimnasia, que busca, le quedan, un minuto, 40 segundos, al partido, con lo que, adicionó, Ceballos, va con la pelota, ahí, Nicolás Germaniere, el lateral, que va a ser gordito, buscándola para Villagra, eh, también muy displejante Gimnasia, eh, entregado el equipo, de Concepción del Uruguay, cuando, resta un minuto y medio, para que se termine el partido, con la decisión, el centro que viene, hacia arriba, intenta bajar la Pasarini, le va a quedar a Valtorea, el rebote, la abre, por el sector izquierdo, Medina, para Germaniere, va Nicolás, se va a ir hasta el fondo, quiere enviar el centro, ahí está, con la pelota, atento, se queda, con esa mocha, Joaquín Cabrera, Piñeiro, el arquero del linceño, abraza, tenaza, se queda, dormir, en un minuto de juego, que le queda menos, a esta, historia, aquí, en la histórica, en el bosque uruguayense, lo pierde Gimnasia, lo gana el linceño, la esquina tradicional, en Lincoln, tiene su nombre, carnicería, y despensa, la estrella, de Luis Carlos Asandri, los mejores cortes, la mejor calidad, estamos ubicados, en Martín Yrigoyen, y Güemes, de Lincoln, 30 segundos, para el final del partido, la pelota, la tiene Romero, va el linceño, en campo de gimnasia, tocando para atrás, con Coria, Coria con la pelota, buscándolo, para adentro, al jugador, Medina Medina, con Badano, Badano para atrás, con Carlos Núñez, domina la pelota, el linceño, hace pasar el tiempo, hace correr la pelota, la buscaban a Sosa, la va a bajar Romero, el pelotazo que viene, la pelea, Baltorella tiene Agustín García, va Agustín García, va con gimnasia y falta, tiro libre, cuando le restan 4 segundos, será el tiro libre, y se terminará el partido, tiempo cumplido, la histórica, lo gana el linceño, no hacer un tiro libre, lo tendrá, en el final, con el tiro del final, te va a salir, decía el tango, en 50-16, tiro libre, para gimnasia, a unos, y yo digo, 5 metros del área, de la medialuna del área, de la empanada del área, lejos del arco, pero, Agustín García, se tiene fe, también está Medina, allí se prepara Viale, que viene, pero Agustín García, será el encargado, vendrá, en forma de centro, veremos qué es lo que pasa, el tiro libre, le da Agustín García, esa pelota, y se terminó, en la historia, y se terminó, aquí, en Concepción, del Uruguay, ha ganado el linceño, con el gol de Sosa, a los 28 y medio, del primer tiempo, gimnasia, cero, linceño, uno, en Concepción, del Uruguay, a los 50-46, el tiro libre, se fue afuera, un metro del palo, de Joaquín Cabrera, Piñeiro, aquí, ha ganado, el linceño, en la histórica, el gol de Sosa, en el primer tiempo, Marcelo Martínez, electricidad en obra e industria, la solución, en electricidad, teléfono, 2355-447414, en Uniburu, 1951, Marcelo Martínez, una luz, en tu hogar, final, final en Concepción, del Uruguay, ha ganado, el equipo, del linceño, como visitante, por un tanto, contra cero, volvemos, por Concepción, Cristian, bien, para el cierre, compañeros, un partido, donde el linceño, supo, marcar los tiempos, supo, contener, no aprovechó, para mí, el hombre de más, que tuvo, una buena parte, del segundo tiempo, y en el debut, del linceño, otra vez, como el año pasado, cuando vino, aquí, a Concepción, del Uruguay, que se llegó, a una victoria, mucho más abultada, no fue en el debut, pero, si no recuerdo mal, fue por lo menos, en la quinta fecha, el equipo, de Lincoln, se lleva, una victoria, y deja, por supuesto, muchas dudas, en el equipo, de Gorno, esta novedad, que tiene, aquí, Concepción, del Uruguay, con este grupo empresario, que llegó, para, gerenciar, a gimnasia, de Concepción, y yo creo, que el linceño, tuvo, además del penal, una oportunidad, más en el segundo tiempo, donde Pavón, erró, un penal, en movimiento, sí, después de una jugada, de Sosa, sí, que, este, que terminó, pegando en el travesaño, que terminó, rebotando, saliendo otra vez, para dentro del campo de juego, en una parábola extraña, que hizo la pelota, pero, se, llevó una victoria, que supo manejar, el equipo, de Drago, eh, aquí, en el bosque, entrerriano, gran victoria, para mí, tendrá mucho que trabajar, gimnasia, de Concepción, y el linkeño, se puede ir tranquilo, que, el debut, se va con tres puntos, hacia la provincia, de Buenos Aires, compañeros, ha sido un placer, estar compartiendo la tarde, con, Central Deportiva, con, Radio Central, con Carlitos, con Roberto, con todos los compañeros, así, no mucho más que decir, aquí ha ganado, con el gol, a los 28 y medio, de Sosa, un golazo, el centro que vino, el tiro libre, perdón, de Sosa, así, siendo estrebentado, por algunos colegas, el gol de Sosa, en el primer tiempo, después, el penal, que me ronúñez, de aquella pelota, de Pavón, que no pudo ser, pero podría haber sido, mucho más, si, abulsada la victoria, del equipo, de Lincoln. Abrazo para todos, un placer, y por supuesto, a las órdenes, aquí, para cuando ustedes, lo requieran, abrazo grande, aquí ha ganado el ingenio, Gimnasia, no pudo, se lo llevó la visita, chau. Gracias, Cristian, gracias Cristian, Giancopuzzi, por todo el trabajo, allí, en Concepción del Uruguay, y es recíproco, por supuesto, que nosotros, estamos también, dispuestos, para lo que necesites, si es que así lo desea, del equipo, de Central Deportiva, hasta aquí llega, nuestro trabajo, pero antes de irnos, vamos con, la síntesis final, de la jornada, Fabián. La moto, o bici que buscas, en DR Moto, la encontras, DR Motos, de Diego Roldán, estamos en Rawson, 57, o al teléfono, 42, 53, 26, Lincoln. Bueno, hay dos finales, ya en la zona 3, del torneo, Federal A, el triunfo del Linkeño, por un tanto contra cero, frente a gimnasia de Concepción del Uruguay, y el triunfo de Independiente, Chivilcoy, en Chivilcoy, frente a defensores del pronunciamiento, por tres tantos contra uno, recordando, que a las 20, 30, juega el equipo, de Maximiliano Antonelli, juega Douglas Hay, de Pergamino, debuta en este Federal A, va a jugar con, 9 de Julio, de Rafaela, y que mañana, mejor dicho, el lunes, Esportivo Belgrano, San Francisco, va a jugar, frente a Esportivo, La Pareja, en la primera fecha, tuvo fecha libre, o tiene fecha libre, defensores de Belgrano, de Villa Ramallo, La Semana Próxima, se enfrentan, dos, de los punteros, hasta al menos, hasta ahora, los punteros, el linqueño independiente, de Chivilcoy, donde claro está, va a estar Radio Más, ahora sí, cerramos con, la síntesis de la Liga Amateur de Deportes, divisiones inferiores, jugada en la tarde de hoy. Fernando Sevillano, aberturas de aluminio, vidrios, acceso Hipólito, y hoy en mil, ciento dos, teléfono, cuarenta y ocho, setenta, cuarenta y siete. Fecha dos, décima división, cassette cero, San Martín cuatro, Deportivo Pinto tres, Juventud cero, el linqueño once, Deportivo Arenasa cero, mañana, Villa Francia Pintense, Atlético de Roberts, Pasteur, novena división, cassette dos, San Martín uno, Deportivo Pinto cuatro, Juventud Unida cero, el linqueño cuatro, Arenasa cero, mañana, Villa Francia Pintense, octava división, hoy nada, mañana, Deportivo Pinto, Juventud Unida, el linqueño, Deportivo Arenasa, séptima división, hoy, el Fortín, cero, Pintense cero, Deportivo Pinto cero, Juventud Unida cero, cassette uno, San Martín uno, no tenemos todavía el resultado del linqueño Arenasa, mañana, Argentino San Miguel, presenta primera división. Saúl Viola e hijos, estamos ubicados en Del Valle 545, teléfono 42 16 16 o al 42 43 93 Lincoln. Gol, 15 horas aproximadamente, 15 horas aproximadamente, tendremos el partido entre el linqueño y Arenasa, allí va a estar Carlos Anonso con Néstor Pedro Sisto, bueno, y quien les habla, Roberto Tucho Minetti estará desde el Fortín para los flashes de Argentino San Miguel. La jornada se completa con Villa Francia, Pintense, cassette San Martín, Deportivo Pinto, Juventud Unida, Atlético de Roberts, Paster. Vamos a ver si, acá me está llegando un mensaje, antes de irnos, si tenemos el final de el partido donde jugaban el linqueño y Arenasa en la séptima división, vamos a tratar de oír el mensaje. Bueno, ha terminado, pero no sabemos bien el resultado, así que más tranquilamente, lo vamos a dar a conocer en el día de mañana. Nosotros nos vamos, el partido ya ha terminado, pero no tenemos el resultado, ahí están tratando de averiguarlo, pero no tenemos más tiempo, le decimos gracias por estar ahí, mañana a las 3 de la tarde aproximadamente, vuelva a sintonizar Central Deportiva, porque allí estaremos. No se vaya, por supuesto, de la programación, que hay una muy interesante programación. Hasta cualquier momento. Gracias. Radio Central 99.9 presentó Central Deportiva. Nos volvemos a encontrar cuando la pelota empiece a rodar. Esto fue Central Deportiva. Estás en FM Central 99.9, Marcando tu camino, tu camino, tu camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!